Bueno, pues buenos días, buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo webinar, bueno en este caso nueva vamos a llamarle conferencia, conferencia corta, breve, para las conferencias que solemos dar en muchas ocasiones desde ilte-spain-ilte-latino, pero al fin y al cabo conferencia en la que van a participar dos ponentes en el día de hoy. Y vamos a tener luego un turno de preguntas. Bienvenidos a todos, como digo, buenas tardes a todos los que nos escucháis desde Europa, desde España, buenos días a todos los que nos escucháis desde Latinoamérica, que sois muchos, normalmente aproximadamente un 50% de un sitio y un 50% de otro. Bienvenidos a esta conferencia organizada por OpenExpo y por IT Latino conjuntamente, es parte de estas conferencias o de estos acuerdos a los que llega IT-Latino con expertos, con empresas expertas en diferentes ámbitos de las tecnologías, en este caso con OpenExpo, que es una compañía experta en la promoción del software libre, con sede aquí en España, en Madrid concretamente, tiene la sede central. Bueno, como sabéis todos, hoy vamos a focalizarnos, y como os estáis viendo aquí en mi pantalla, vamos a focalizarnos en todo lo que tiene que ver con herramientas de OpenSource para el e-learning. Vamos a hablar de dos herramientas, vamos a hablar de Moodle y vamos a hablar de Chamilo. Dos herramientas específicamente creadas para todo lo que tiene que ver con la creación de contenidos para la formación. Bueno, yo soy Daniel Aguacil, os hablo desde las oficinas centrales de it-latino.net en San Cugat del Valle, es al norte de Barcelona. Y estaré coordinando y dirigiendo la sesión de hoy. Os voy a dar un par de apuntes logísticos que son importantes para seguir correctamente la conferencia. En un primer lugar, os diré, veréis siempre las webcam o del conferenciante, o cuando hagamos la mesa redonda de todos los participantes. Podréis en cualquier momento minimizar la webcam de tal forma que solo veáis la presentación. Por ejemplo, si están haciendo una demostración del software, es muchas veces recomendable que minimizar la webcam. Simplemente tenéis que hacer así, con la pestañita que hay, y podéis minimizar o maximizar las webcam. Una maravilla el panel de control del GoToWebinar. El panel de control del GoToWebinar lo tenéis por defecto cerrado, y si no, lo podéis cerrar simplemente accionando la flechita naranja que pone ocultar panel. Entonces lo ocultáis, porque en el fondo solo lo necesitaréis en caso de que queráis hacer alguna pregunta escrita o para levantar la mano. Bueno, para levantar la mano podéis hacerlo directamente con el panel oculto. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dejar que los dos ponentes de hoy hagan su presentación y hagan la demostración del software en caso de que sea así. Y posteriormente agruparemos todas las preguntas para el final de la charla. Haremos una especie de debate a partir de lo que los dos ponentes nos digan y a partir de lo que vosotros planteéis. Desde ya podéis dirigiros a nosotros, a los organizadores, simplemente escribiendo en el chat. Y como os digo, al finalizar las dos ponencias, abriremos un turno de preguntas. Las preguntas las podréis hacer o escribiéndolas en el chat, como digo, o levantando la mano. Y entonces podréis intervenir vía micrófono. Podréis intervenir vía micrófono levantando la mano y yo os abriré el micrófono. Bueno, el webinar siempre lo preguntáis, ya no se mandan las presentaciones. Eso de mandar las presentaciones es una cosa antigua. Lo que se hace ahora es daros acceso a la grabación íntegra del vídeo. A la grabación íntegra del vídeo. Lo recibiréis en un par de días. Recibiréis la grabación íntegra del vídeo. Podéis verlo tanto en Open Expo, en la web de Open Expo, como en demosdesoftware.com. Como sabéis, es una biblioteca con más de 2.000 webinars grabados ya con contenidos temáticos relacionados con las tecnologías y con la innovación. Recordaros siempre, tecnowebinars.com. Aquí podéis ver toda la agenda de eventos que vamos organizando con Open Expo. En tecnowebinars.com veis todos los webinars y todas las conferencias que ya tenemos planificadas con Open Expo. No os perdáis ninguna y además, una cosa importante, estos botoncitos de por aquí, pues estos botoncitos de por aquí es para extender y contar a compañeros, contar a amigos y contar a otras personas las diferentes webinars que tenemos. Os animo a compartir siempre los webinars desde esta botonera que tenemos aquí en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, por email y por otros sistemas. Bueno, nada más. Vamos a abrir ya la cámara de NOA, que es nuestra primera participante. Ahí, NOA, ponte la cámara. Ahora te voy a abrir el micro. Ahí vemos a NOA. NOA, os cuento quién es. Como veis ahí, NOA Orizales, que es directora de proyectos en Contidos Digitize. Y además, también es responsable de la asociación Chamilo, que veis ahí. Bueno, responsable no, es coordinadora de comunicación de la asociación Chamilo, que es una asociación que se encarga un poco de dar a conocer el software Chamilo. Ella está nada menos que en Ortigueira, en La Coruña. Para los que no lo sepáis, La Coruña está en Galicia, que no todos los españoles somos gallegos, como creéis algunos. Sino que Galicia es una región de España que está al noroeste. Y ella está ahí, en Ortigueira, en La Coruña. Y como siempre, vamos a comprobarlo, pues estará medio lloviendo, ¿no, NOA? Sí, ahora mismo estoy con vosotros ya, si todo va bien. Perfecto, ya te estamos escuchando. Y te preguntaba que supongo que estará lloviendo por ahí. Pues no, hoy casualmente, como podéis ver por esta inusual luz que parece que me ilumina aquí como si fuera una estrella de cine, hace sol. Misteriosamente, nunca me tengo que preocupar por esto cuando hacemos videoconferencias. Pero hoy, justamente, está brillando el sol un poquito. Bueno, pues brilla el sol en Galicia, así que eso es una gran noticia. Bueno, te voy a pasar la presentación, NOA. Tienes que aceptar mostrar tu pantalla. Te escuchamos ya perfectamente. Perfecto. Ahí estamos. Ya estamos viendo tu pantalla, te estamos escuchando, vemos tu webcam, así que todo tuyo. Adelante. Perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias, nada, como siempre agradecer antes de nada a OpenExpo y a ITEL Latino que hayan contado con nosotros una vez más, porque ya hemos estado una vez en uno de los eventos presenciales de OpenExpo, y esta es la segunda vez que participamos con ellos en tratar de explicarle un poco al mundo qué es Chamilo, qué es lo que hacemos, por qué la gente debería usarlo si es que está pensando en hacer un proyecto e-learning. Así que desde aquí, en mi nombre personal y en el nombre de toda la comunidad de Chamilo, pues muchísimas gracias a los dos organizadores por haber contado con nosotros. Bueno, y dicho esto, pues nada, un saludo muy cordial a todos los europeos que nos escuchan y también a los que están al otro lado del charco, que sabemos que además, en el caso de Chamilo, tenemos ahí una buena base de usuarios que nos apoyan en casi todo lo que hacemos vía online, que siempre están reclamando que hagamos más cosas online, porque no pueden venirse aquí a Europa a los eventos que organizamos. Así que muchas gracias a todos los que estáis ahí de nuestra comunidad, que sabemos que sois muchos. Y dicho esto, me pongo manos a la obra porque no quiero consumir mucho tiempo y quiero dejar paso a mi compañero para que así sobre todo nos quede algo de tiempo después para las preguntas, que siempre es lo más interesante, focalizarlo un poquito en qué cosas son las que os interesan a vosotros o las que tenéis duda. Bueno, como veis ahí en mi presentación, yo os voy a hablar de Chamilo, que es un software libre que está enfocado a la formación online, el e-learning o la teleformación y que nosotros, que nos gusta denominar como un software libre que sirve para mejorar la educación y la formación. Yo me presento muy brevemente, aunque ya ha hecho una pequeña introducción Daniel, ¿no? Creo que era su nombre. Y os cuento muy brevemente. Por un lado, soy coordinadora de comunicación de la asociación Chamilo, que es una asociación sin ánimo de lucro. Más adelante os contaré de qué va. Y por otro lado, soy coordinadora de proyectos en el área e-learning de la empresa Conteos Digitais, que es una empresa proveedora oficial de esta asociación Chamilo y que presta servicios profesionales de pago en torno a este software libre. Entonces, antes de nada, lo que siempre me encuentro en estas charlas, aunque ya el software libre es algo que todo el mundo conoce, que todo el mundo habla de él y todo eso, es que sigo encontrando mucha reticencia. Entonces, me gustaría, porque los conceptos siguen siendo muy equivocados, entonces me gustaría antes de empezar, solamente 15 segundos para que penséis, todos los que estáis ahí, ahí en la pantalla, al otro lado, qué es para vosotros el software libre. En estos 15 segundos, mientras yo continúo aquí hablando, qué se os viene a la mente, cuál es el primer concepto que asociáis. Si os dicen, aquí se hace software libre, esto es un software libre, cuando una empresa os lo presenta, cuando una institución pública os presenta un proyecto de software libre, qué es lo que se os viene a la cabeza. Bien. 15 segundos no han sido, pero bueno, yo creo que ha sido suficiente para que mentalmente hayáis pensado en dos o tres cosas. No soy maga, pero casi siempre suelo acertar. Entonces, normalmente, cuando la gente le hago esta pregunta, ¿qué es el software libre? De todas las cosas que les ocurren, la primera siempre es esta. Proposición a software privativo de 50, bueno, para los que sois de Latinoamérica, esto es mucho dinero y esto sería muy poquito dinero. Pues esto es lo primero que yo me encuentro siempre, ¿no? Cuando hablamos de qué es el software libre, lo primero que me dicen es, ah, es un software gratuito, o sea, ya ni esto, o sea, esto desaparecería, o es un software que cuesta muy poquito, que es muy baratito. Y siempre lo ponen a el software privativo que nos cuesta mucho. Y ahí se queda toda la diferencia. Yo hoy, aquí, antes de empezar a explicar qué es Chamilo, me gustaría dejar muy claro que el software libre es mucho más que esto. El software libre es un producto de software que podemos usar libremente, que podemos copiar su código para cualquier propósito, que podemos estudiarlo a fondo porque podemos ver todas las tripas de ese producto hasta el último detalle, hasta el último rincón de código. Que podemos, una vez que lo hemos estudiado, una vez que lo hemos copiado y que lo estamos trabajando, podemos modificarlo para adaptarlo a nuestras necesidades o las de nuestra institución o las de nuestro entorno social. Y una vez que hemos hecho esas modificaciones, podemos elegir un sinfín de fórmulas para redistribuir esos nuevos productos o productos mejorados o productos diferentes que hemos creado a partir de un primer producto original. Todo esto que yo he comentado aquí son cosas que casi siempre salen en segundo plano cuando hablamos de software libre, de qué es un producto de software libre. Y desde mi punto de vista son bastante importantes para entender por qué una apuesta por un producto de software libre es una apuesta definitivamente mucho mejor y más sólida que apostar por un producto de código privado en estos momentos. Dicho esto, lo principal y por qué esto hace una diferencia desde mi punto de vista es porque estas cinco libertades que hemos comentado ahora mismo, que es el hecho de usar, compartir, copiar, redistribuir, etc., nos permiten que todo nuestro modelo de desarrollo en torno a un producto de software libre, y en el caso de Chami lo lo es, pues se pueda basar en no competir, sino en colaborar. Es decir, en que aunando fuerzas lleguemos más arriba y consigamos hacer más cosas que lo que podemos hacer cuando realmente nos cerramos y no compartimos aquello que estamos creando. Además, como veis ahí, nos permite alcanzar objetivos de igualdad y no otorgarle a los productos una exclusividad. Lo que es positivo para innovar, es positivo para crecer y generar nuevos productos, es positivo para reinventarse, es positivo para prácticamente todo. Y sobre todo, lo fundamental o lo que yo creo que está cambiando mucho y está llevando a que mucha gente empiece a consumir de manera profesional productos de software libre, es que apoyando un producto de software libre mantenemos una ética social y profesional mucho más elevada que cuando trabajamos con un producto de código privado. Porque con un producto de código libre permitimos que personas que están, por ejemplo, en una situación muy desfavorecida y que no tendrían acceso a un producto de alta tecnología, como puede ser Chamiro, por ejemplo, pues sí puedan tener acceso. Y al mismo tiempo, en regiones en las que el desarrollo es mayor y que contamos con una serie de recursos a nuestro alcance que nos permiten llegar a niveles más altos de desarrollo tecnológico, pues podemos ir más allá sin que sea a costa de aumentar esa brecha digital. Es decir, que colaborando crecemos todos y con el software libre esto es posible. Aquí siempre me gusta poner un pequeño ejemplo, porque mucha gente, sobre todo cuando hablan, sí, pero si yo soy una empresa y contrato y luego eso, hacéis un desarrollo y eso se libera a la comunidad, mi competencia, etc. ¿No os habéis fijado nunca que casi todos los modelos en los que crecemos en nuestra vida personal son siempre basados en colaborar? Y eso no supone un riesgo ni para innovar, ni para tener un mejor producto, ni nada de nada. Yo pongo siempre el ejemplo de que cuando yo iba aquí a la playa de pequeña se hacían unas comilonas espectaculares con familiares de mi propia familia y familiares externos, que podría ser mi empresa y otras empresas. Y allí no llevábamos todos el mismo producto cerrado sin decir la receta, es decir, no íbamos todos con la tortilla o con las empanadas o con cada uno de nuestros productos, los bistecs, aquellos pimientitos verdes, todo lo que nos gustaba lo llevábamos y al contrario, lo compartíamos, nos coordinábamos, bueno, pues tú vas a llevar la tortilla, yo llevo otra cosa. Y juntos hacíamos un menú excepcional. Si cada uno de nosotros hubiera tenido que llevar su mini menú, estoy segura que jamás se habría descubierto la super tortilla de Teresa, jamás habríamos tenido los mejores pimientos fritos de Elisa, ni de muchísimas recetas que surgieron de ese intercambio, de cada uno especializarse en uno de los productos que llevábamos a compartir en la comida, pues esto mismo, ese modelo, que a nadie se nos ocurriría decir, no, no, yo no te comparto la receta de la tortilla, no vaya a ser que la conozcas y hagas una tortilla mejor que la mía. Es que puede hacer una tortilla mejor o diferente o con nuevos ingredientes y siempre será mucho más enriquecedor y ambos productos tendrán salida, porque a una gente le gustarán más unos, los otros, y hay posibilidades para todas las necesidades. Por eso yo animo a todo el mundo a que si todavía concebís el software libre como tener la receta de esa tortilla guardadita, que sepáis que haciendo esto, teniéndola aquí, estáis perdiendo mucho, estáis perdiendo que muchas personas puedan aportar a eso, puedan reinventar y puedan devolveros una gran parte de ese trabajo que se hace de base y que en el que invertís mucho tiempo cuando trabajáis con un producto privativo, por ejemplo. El software libre, si hacéis eso siempre, la comunidad va a reportar algo en torno a ese crecimiento que estáis vosotros sumando al producto. Bueno, entonces, dicho esto, y yo creo que con esto queda muy resumido, pero tampoco quiero extenderme mucho más, qué es el software libre y qué no es posibilidad y para qué sirve, os cuento un poquito de lo que vengo a hablar yo hoy aquí, que es Chamilo. Bueno, Chamilo, como veis ahí, es una asociación sin ánimo de lucro que gestiona el software libre Chamilo, que es un producto que se distribuye bajo la licencia GNU V3, que es una de las más amplias en software libre y que lo que pretende es, como veis ahí, mejorar y simplificar el acceso a la educación y el conocimiento, sobre todo potenciando un modelo de desarrollo sostenible y que no incremente la brecha digital entre países pobres y países desarrollados, o sea, que nos permita crecer a todos de una manera más equilibrada y más equiparada. La principal, por lo que surge Chamilo, y por qué podéis decir, bueno, si es que ya había aquí 1.500 LMS o 100.000 plataformas ya en uso, sí, pero Chamilo vino a cubrir una necesidad que es la de sencillez, la de simplificar el proceso de acceso a esta tecnología. Y Chamilo esto lo hace muy bien porque es una solución muy sencilla y muy fácil, como vamos a ver un poquito más adelante, y consume muy poquitos recursos, es decir, que tanto en países donde tenemos una infraestructura muy buena va muy bien y también en países donde las necesidades de conectividad no están bien cubiertas y la infraestructura tecnológica no es tan buena, pues también va muy bien. Y eso es lo que le ha dado un poquito el impulso al software Chamilo para estar hoy en el mercado como está, a nivel de usuarios individuales que lo copian, lo distribuyen y lo usan personalmente, como a nivel de empresas que están apostando por su uso. Siempre suelo poner ahí abajo de todo una pequeña notita porque mucha gente me pregunta que de dónde viene lo de Chamilo, con el camaleón, siempre andamos con el camaleón ahí a vueltas. Y viene de la palabra camillion en inglés porque la asociación Chamilo nace de un entorno multicultural en el que el inglés era la lengua vehicular y venía de que como el camaleón se cambia muy bien de color, pues Chamilo se adapta modularmente muy bien a muchos entornos, como un camaleón. Si tiene que estar en una institución educativa, pues se metamorfosea en un Chamilo educativo. Si tiene que estar en una empresa, pues se metamorfosea en un Chamilo corporativo. Y va muy bien para esto. De ahí esa idea que queríamos transmitir un poco de adaptación. Por eso el nombre. Bueno, entonces, ahora que ya os he dicho cuál es nuestro bebé, que bueno, ya no es tan bebé porque ya tiene cuatro añitos, o sea, ya está en etapa preescolar, ya le hemos quitado el pañal, pero bueno, como todo bebé ha nacido de algún sitio y ha tenido un proceso de gestación. Entonces, os cuento también muy brevemente cómo se gestó Chamilo. Bueno, cuando existían ya en el mercado soluciones como Moodle, como Doqueos, como IDIAS, como muchas otras soluciones para formación online, nosotros estábamos inmersos en proyectos de software libre relacionados con la formación online y cada vez nos dábamos cuenta de que esos proyectos no iban en la línea que nos gustaba, cada vez tendían más a privatizar ciertas funciones, el concepto software libre estaba un poco deturpado, no era muy clara la conexión con la comunidad, había un desinterés, más bien parecía que había un aprovechamiento de la comunidad para sacar un producto de manera más económica sin reportar nada a tu sociedad o a tu comunidad. Eso no nos gusta a un grupo de gente bastante amplio, de desarrolladores, pedagogos, informáticos y todo tipo de perfiles que estábamos en la órbita de este mundo del e-learning y el software libre y decidimos que queríamos dar un paso más allá y comprometernos un poquito más con lo que nosotros queríamos que era una visión más justa, más concreta de lo que es el software libre y de lo que queríamos para un campus virtual. Así, en el año 2010, el 10 de mayo concretamente, decidimos fundar la asociación Chamilo. Nace oficialmente, se registra en Bélgica como asociación sin ánimo de lucro y lo primero que hacemos según constituimos esta asociación es registrar, que es algo que no veréis en ningún otro software libre actual de e-learning, ni siquiera Moodle, que es propiedad de Martín de Auguiamas. Lo primero que nosotros hicimos fue registrar la marca Chamilo para todos los usuarios de Chamilo. Es decir, nunca la marca Chamilo va a pertenecer ni a una empresa, ni se puede comprar, ni se puede vender, ni se puede utilizar de manera unipartidista, ni pertenece en ningún modo a la gestión de una sola persona. O sea, nadie puede decidir de manera unilateral sobre Chamilo en el futuro, porque esta marca es una marca registrada, pero para todos, no una marca registrada empresarial, como sucede con otros softwares. Además, para garantizar un poquito más cómo se va a gestionar el futuro de esta asociación y qué decisiones se van a tomar, se crea una junta directiva que es horizontal, que está elegida por un sistema de una persona, un voto. O sea, cada persona, independientemente de si pertenece a una multinacional o a una pequeña empresa, tiene un voto dentro de la asociación Chamilo y eligen a esta junta directiva que está más o menos representada por miembros de la empresa, usuarios individuales y personal de instituciones públicas o universidades. Se crea además porque sabemos que una de las grandes barreras de entrada del software libre es que la gente se piensa que el software libre, aparte de lo de barato que he dicho antes, está bien, ¿no? La típica dos coletas, el porro y la gente ahí, ¿no? Con paz, amor y libertad. Como que hay 40 hippies detrás de eso. Y para nada. Detrás del software libre hay profesionales de un altísimo nivel, muy preparados, que han trabajado y que tienen experiencia en muchísimas empresas y en muchísimos proyectos. Y como que sabíamos que eso era fundamental para que la gente confíe en un proyecto de este tipo, creamos un programa desde la asociación, un programa, como veis ahí, de proveedores oficiales que certifica a la asociación. Para garantizar que esos proveedores oficiales que colaboran o prestan servicios profesionales en torno a Chamilo, pues dan un servicio de calidad, realmente entienden el concepto de software libre que tenemos en la asociación y realmente están comprometidos con el proyecto. Para ello tienen que abonar una cuota anual, que suele estar en torno a los 1.500 euros más o menos. Tienen que, antes de ser proveedores oficiales, haber aportado alguna contribución importante a la comunidad, sea una traducción completa, sea desarrollos de código, sea tutoriales o cualquier tipo de herramienta que pueda beneficiar a toda la comunidad. Y después, aún así, tienen que superar un examen en el que se les pregunta sobre cuestiones técnicas de Chamilo y, sobre todo, cuestiones de ética profesional relacionada con el software libre. Que entiendan bien qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer con Chamilo y qué es lo que pueden y no pueden decirle a sus clientes. Con esto trazado, con la marca registrada para todos, una directiva que representa un poquito a toda nuestra comunidad y un soporte profesional para todos aquellos que no pueden usar Chamilo por sus propios medios, pues creemos que es muy fácil alcanzar este objetivo que marcamos cuando nació la asociación, que veis ahí abajo, que es mejorar la educación y mantener el software 100% libre. A día de hoy, pues ya estamos en 2014, cuatro años después, puedo decir que de momento lo seguimos manteniendo. Chamilo sigue siendo un producto 100% libre en todos sus módulos y todas las partes que lo integran y creemos también que estamos llegando al objetivo de mejorar la educación porque a través del desarrollo de servicios profesionales de empresas en todos los países del mundo, hemos conseguido hacer muchos proyectos sociales en países en los que no habrían tenido acceso a este tipo de tecnología de ningún modo. Ahora que sabéis ya cómo nació, os cuento un poquito cómo está actualmente, para que sepáis un poco qué dimensiones tiene. Como veis ahí, actualmente en la parte de abajo, estos datos que os estoy mostrando, tenéis una URL que es versión.chamilo.org.stats.index, ahí tenéis todas las estadísticas en tiempo real, para que veáis que no tres giversos ningún número ni nada similar. Y ahí podéis ver que Chamilo actualmente, el campus virtual de código libre del que hoy os estoy hablando, está ya disponible en más del 80% de países del mundo. Tenemos presencia ya prácticamente en todas partes. Hemos superado ya los 7 millones de usuarios, de hecho estamos ya casi cerca de los 8.000. Más de 10.000 campus instalados, ahora mismo ya estamos en más de 350.000 cursos instalados y traducciones a más de 40 idiomas, incluyendo los más remotos que os podáis imaginar, como el Tagalog, por ejemplo, que es un idioma de Filipinas que es muy minoritario y que hemos conseguido traducir el software a través de colaboraciones y financiación de proyectos que nos han apoyado para este tipo de tareas. O sea, que veáis que a pesar de ser un proyecto, como os digo, un niño que solo tiene cuatro años y al que le acabamos de quitar el pañal, pues evoluciona como todo niño de esta edad a una velocidad bastante rápida. Va dando bastantes progresos porque su primer año de vida, pues obviamente casi no tuvo repercusión, casi costó mucho ponerse a funcionar con él y ahora mismo ya empieza a coger, ya empieza a hablar, ya empieza a interactuar con el resto de personas y ya empezamos a tener un niño muy activo y que sabemos que en los próximos meses ya, ya no hablo de años, va a tener un incremento también más que notable. Ahora que ya conocéis, bueno, qué es la asociación Chamilo, qué es el software Chamilo, qué presencia tiene y un poquito en qué estado está actualmente, por qué deberíais elegir Chamilo y no otro software libre para hacer formación y leer. Bueno, básicamente, como os comentaba antes, por el primer punto que veis ahí, que es su sencillez de uso. Es lo que más destaca a todo el mundo y es por lo que nos ha elegido prácticamente todos los usuarios que llegan a Chamilo, porque lo encuentran sencillo, intuitivo y fácil y que consumen muy poquitos recursos técnicos para poder tener una instalación. Otro concepto que diferencia bastante Chamilo y por el que lo deberíais elegir es su concepto de módulos libres. En otros productos observaréis que tenéis mucha variedad de módulos. Existen muchos productos que podéis editar, como añadidos a vuestro paquete básico, pero muchos de esos productos se van quedando en el camino a medida que las versiones van evolucionando. Nosotros tenemos una filosofía bastante diferente que es integrar todo en el núcleo de Chamilo, de modo que lo que ahí se pone, sabes que si vas a una versión superior lo vas a tener también. Y que si no lo quieres usar en la versión que tienes, pues siempre es configurable. De modo que tú siempre ves unas opciones muy simples y de ahí vas aumentando, sin tener un lío ya de entrada porque tengas mil cosas ahí para activar. Pero siempre va todo en un mismo pack, lo que te garantiza una continuidad en el tiempo, que es bastante importante y muchos de los usuarios de Moodle, si estáis hoy aquí asistiendo a la charla, pues seguramente lo sabréis si os habéis intentado pasar a cualquiera de la rama 2 de Moodle, pues sabéis de lo que estoy hablando cuando hablo de la importancia de este tema de los módulos. Luego también por seguridad. Chamilo es un software muy seguro, como prácticamente todos los software libre, pues recibe auditorías de seguridad y recibe aportaciones de miles de personas que revisan constantemente el código y que realizan parches al último minuto cada vez que sale algún problema de seguridad. Luego por su comunidad, porque en nuestro caso, y aquí que estamos en una charla de hispanohablantes, Chamilo, casi prácticamente el 87% de nuestra comunidad es hispanohablante, que es algo muy diferente a lo que sucede con otros productos de software libre que han nacido en ambientes angloparlantes y entonces su comunidad es mayoritariamente de habla inglesa. En nuestro caso no, en nuestro caso es uno de los pocos softwares que tienen más potencia en español que en otros idiomas, con lo cual para nosotros es una ventaja y siempre facilita mucho las cosas a la hora de recibir soporte libre o a la hora de encontrar también proveedores que nos presten algún servicio. Luego por compatibilidad, porque al tratarse de software libre podemos ver, como os decía, siempre las tripas y nos resulta muy fácil compatibilizarlo con cualquier otro producto que exista en una empresa o en una institución, porque podemos ver fácilmente cómo interconectarlos a través de servicios web o a través de cualquier otra tecnología. Obviamente, porque es software libre y como os decía antes, hacemos un aporte extra a nuestro paso por el mundo utilizando un producto con el que nosotros podemos crecer y al tiempo que nosotros crecemos crecen otras personas también y otras instituciones. Y luego, lo más importante también que os comentaba antes, porque toda esta teoría está muy bien y seguro que muchos estáis pensando, sí, sí, claro, claro, el sobo libre, yo me lo guiso, yo me lo como, pero ¿qué pasa si no sé cocinar? Pues efectivamente, hay gente que no sabe cocinar. No todo el mundo se sabe hacer sus habichuelas y esto pasa lo mismo, no todo el mundo se sabe instalar su chamilo por muy sencillo que sea, por muchas instrucciones que haya. Por lo tanto, siempre para nosotros es muy importante que detrás de un producto de software libre exista una garantía profesional de que si alguien no llega, pueda contratar esa parte que le falta o pueda obtener ese soporte extra que necesita para reparar una incidencia que le está bloqueando el desarrollo o que le está bloqueando que pueda utilizar ese producto con normalidad. Nosotros en este caso, como os comentaba antes, tenemos una red de proveedores amplia pero que prestan servicio en habla hispana, tenemos estos tres que podéis ver aquí en pantalla. Business opera principalmente en Latinoamérica y no solo ReciContidos Digitais, principalmente en España y Europa. Y cualquiera de ellos son proveedores certificados por la asociación y os podrán, en caso de que estéis interesados en algún servicio profesional porque no hayáis podido por vuestros propios medios tener a punto vuestra instalación, pues os podrán prestar servicio. Nos parece que esto es una diferencia fundamental a cualquier producto de software libre que no tenga esta cadena certificada detrás. Además, comentaros que el sistema de proveedores que hemos definido desde la asociación Chamilo es también radicalmente diferente al de otros productos de software libre de la competencia. Porque en nuestro caso no existe exclusividad ni regional, ni internacional, ni nada de nada. Aquí cada uno tiene que realmente prestar un servicio útil y que no cierre al usuario, o sea que no sea un servicio porque como solo yo lo sé hacer, pues por eso te tienes que quedar conmigo. No, al contrario, cualquier empresa que pase los requisitos que hemos comentado antes podría ser proveedor oficial. De modo que las empresas que realmente llegan aquí saben que se tienen que esforzar por prestar un servicio de primera línea a todos los usuarios que decían contratar algo porque realmente no tienen exclusividad ni se basa su sistema de ventas en tener una exclusividad regional. Dicho esto, os cuento un poquito de Chamilo porque os lo voy a resumir muy brevemente porque aquí os dejo la URL en la que podéis probar el software que yo creo que es la mejor forma que cualquier persona tiene de probar un producto. Venderos un coche contándoos que tiene cinco puertas y un maletero y no sé qué, no funciona. Tenéis que subiros al coche y llevarlo un poquito vosotros. Bueno, pues aquí cuando acabéis la sesión en campus.chamilo.rg, en nuestro campus libre, que como veis ahí es un campus que sostenemos desde la asociación con las aportaciones de nuestros socios individuales y de nuestros proveedores oficiales, es un campus que está siempre disponible, no sucede como en el caso de Moodle, por ejemplo, que se recicla cada poquito, no, no, aquí podéis tener vuestros cursos de forma permanente y probarlos durante el tiempo que necesitéis, no se os van a borrar. Se realizan sesiones de mantenimiento cada X tiempo pero siempre recibís un aviso, así que podéis probarlo con calma, haceros vuestros cursos y ver si este software encaja en vuestras necesidades o no. Pero bueno, para guiaros un poquito y contaros cuatro cosas que después ya veréis vosotros ahí en campus.chamilo.rg, os voy a contar tres pinceladas de cada uno de los bloques en los que dividimos nosotros este software, que son el bloque de administración, el bloque de producción, que es ese que tenéis en el medio, y el bloque de colaboración. De las herramientas de administración, comentaros que Chamilo es, como os decía, súper sencillo de utilizar. Y siempre, siempre, todo lo que muestra en administración sigue la línea de lo que estáis viendo en pantalla. Mostrar solo las opciones que necesitas en primer nivel. Cuando quieres opciones avanzadas tienes que profundizar dentro de cada una de las opciones. Para no saturarnos con toda la información que recibimos, se organiza siempre en bloquecitos muy sencillos, como veis ahí. Bloque de la derecha para organizar los cursos, bloque de la izquierda para los usuarios, abajo todas las opciones de configuración de la plataforma y todo lo que tiene que ver con sesiones. Muy, 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 muy simple. Permite además tener, como en casi todas las plataformas de formación, diferentes tipos de usuario, desde administrador, profesor, estudiante, administrador de sesiones, el administrador de recursos humanos, etc. Y os permite gestionar todo de manera muy sencilla. Escribir alumnos de manera masiva o de uno a uno. Vamos, todo lo habitual de un campus virtual, pero hecho desde esta interfaz sencilla y muy clarita de utilizar. Además, para administrar Chamilo lo podéis hacer tanto desde vuestro ordenador como desde cualquier dispositivo móvil, porque gracias al nuevo sistema de plantillas que utiliza, Chamilo es accesible desde cualquier dispositivo móvil que utilicemos, sea un tablet, un smartphone o cualquier otro. Estamos ahora mismo a puntito de terminar también una aplicación nativa para poder utilizar Chamilo en iOS, que sería Chamilo Mobile, que no está terminado todavía, pero sí está en desarrollo. Luego, en cuanto a las herramientas de producción, Chamilo, aparte de ser un software en el que puedes gestionar tu formación online, te permite también producir contenidos, crear todo tipo de recursos para tu formación y monitorizarlos. Es muy importante que para que tú puedas medir la productividad de tu sitio, lo puedas medir en dos términos, en que puedas producir cosas con ese software y que además puedas saber qué es lo que se está haciendo con esas cosas en ese software. En este sentido, en esta pantalla que estáis viendo ahora, a nivel de gestionar la productividad, en Chamilo tenéis informes gráficos, no gráficos, exportables a Excel de todo tipo. Desde fecha de primer acceso, el progreso que lleva en una lección un alumno, el número de intentos que ha hecho en un examen, la puntuación media que ha obtenido, cuántas veces ha comentado en un foro, si ha escrito o no en un chat, tenéis el promedio de alumnos dentro de un examen que habéis hecho dentro de un curso, pues qué tal lo ha hecho en promedio. Vamos, prácticamente todo lo que queráis lo podéis configurar y obtenerlo de la interfaz de Chamilo para ver qué tan productivo está siendo ese campus virtual para vosotros. Y como os decía, aparte de poder medir esa productividad que da el software, tenéis que también poder crear contenidos para que sean productivos. Chamilo en ese sentido, viene muy completito porque os permite utilizar cualquier tipo de contenido externo, pero también tiene un sistema como el que veis ahora ahí en pantalla, que permite crear plantillas de contenido que pueden ser muy simples o muy complejas y con ellas crear todo tipo de lecciones, ejercicios interactivos, etc. Os permite también crear diagramas en vivo porque tiene herramientas para dibujar, por ejemplo, para hacer mapas conceptuales o organigramas o cualquier cosa que necesitéis en vuestra formación. Os permite también grabar audio, por ejemplo, para clases de inglés en las que queréis hacer un listening o en las que queréis que los alumnos graben su propia voz respondiendo en inglés a determinadas preguntas o en cualquier otro idioma. Os permite también crear todo tipo de ejercicios para evaluar el desempeño de vuestros alumnos en un curso online desde lo más simple, como veis ahí, ejercicios de verdadero o falso hasta cosas más complejas como herramientas de zonas de imágenes sensibles en las que podéis marcar puntos, emparejar, rellenar huecos, todo lo habitual en cualquier campus virtual. Os permite, como no, que es también la típica pregunta, cargar contenidos externos en formato SCORN. Es compatible con SCORN y os permite, si tenéis un contenido de cualquier proveedor externo que os esté proporcionando ese material, esos contenidos pedagógicos, pues con un solo clic podéis importarlo a la plataforma y tener un árbol de contenidos que os registrará el progreso, cuánto tiempo ha estado en cada paso, qué puntuación ha obtenido en los diferentes ejercicios, etc. Y para culminar, porque ya con esto habéis podido crear vuestro contenido, le habéis podido poner audio o vídeo o algún dibujo, algún organigrama, lo que hayáis necesitado y habéis puesto los ejercicios, pues para finalizar necesitáis acreditar esa formación que han realizado los alumnos en vuestro campus virtual. Pues para eso también Xami lo tiene esto que veis aquí, que es una herramienta de generación de certificados que es totalmente personalizable y que os permite utilizar diferentes recursos del campus para generar un certificado final que indique pues hasta aquí ha llegado este alumno porque ha cumplido con estos requisitos que le hemos marcado. En cuanto a la colaboración, porque una vez que ya tenéis vuestro curso montado, Xami no se queda en eso solo, no es una plataforma en la que uno accede, consume unos contenidos y ya está, sino que la forma en la que podemos trabajar esos contenidos va más allá de la simple lectura o el simple consumo pasivo de esos contenidos, sino que se pueden hacer muchas más cosas. Por ejemplo, una de las cosas que lo distingue es que ya de serie, sin instalar ni configurar ningún módulo adicional, trae una red social que está tan de moda ahora y que además son muy necesarias y muy positivas tanto en ambientes profesionales como en ambientes educativos puramente, o sea, hablando más estrictamente. Esta herramienta de red social permite la creación de grupos en los que se pueden discutir distintos temas, agregar amigos, enviar mensajes, etcétera y que quede controlado dentro de este campus, que no salga fuera. Lo que es bastante interesante, por ejemplo, para instituciones educativas. Además, en cuanto a herramientas de colaboración, esto que estáis viendo aquí ahora mismo en pantalla es una portada típica de un curso de Chamiro, que suele tener todas esas herramientas activas que se pueden desactivar a gusto de cada docente, pero os las he dejado ahí todas para que vieseis que entre ellas está lo típico que todos los campus tienen, que son los foros en los que se puede intercambiar información o resolver dudas con los alumnos que participen, el típico chat en el que también puedes conversar con tus compañeros. Tiene una herramienta para crear grupos también dentro de tu propio curso, pues para realizar una tarea en particular y dentro de ese grupo existen todas las herramientas del curso, pero en miniatura, para que se coordinen anuncios, herramienta para subir trabajos, un mini chat, un mini foro, etcétera, para coordinar ese trabajo grupal. Tiene también un wiki, que todos conocéis como la Wikipedia, en la que se puede hacer trabajos colaborativos de todo tipo. Por ejemplo, nosotros recientemente hemos tenido un equipo de médicos que ha trabajado en un curso de medicina en el que de manera colaborativa construyeron el temario que tenía que ver con temas del corazón y cuando terminaron el curso se podían descargar ese temario ya completo con todas las aportaciones de todos los especialistas que habían participado en ese curso. Y luego tiene una herramienta también para compartir documentos que actúa a modo de FTP virtual con el que permite intercambiar documentación entre los diferentes alumnos que estén tomando parte en ese curso. También trabajamos con una herramienta de videoconferencia y como novedad este año vamos a incorporar también Open Meetings, aparte de BigBlueButton, que es esta que estáis viendo aquí, que está totalmente integrada en Chamilo también y permite que toda la gestión se realice desde la interfaz de Chamilo. Y esto os permite, como siempre, emitir con cámara de vídeo y audio, compartir vuestra pantalla, grabar la sesión y moderar todo lo habitual de una videoconferencia como esta que estamos haciendo hoy aquí. Poner vuestras presentaciones, escribir en chat, abrir chats privados para hablar con determinados alumnos, para hacer, bien sean webinars de vuestros cursos o bien sean tutorías, por ejemplo. Mucha gente también me pregunta, ah, sí, bueno, esto nos lo cuentas tú, pero ¿quién ha usado Chamilo? A ver, yo no conozco a nadie. ¿Quién usa Chamilo? Bueno, hay cientos de instituciones que usan Chamilo y cientos de usuarios que usan Chamilo. Pero aquí solo puedo nombrar un par de ellos, así que he cogido al azar unos cuantos que me pareció que serían los que más os suenen o los que más os pueden resultar conocidos. Lo utiliza, por ejemplo, el diario Marca para sus cursos de formación superior en especialización en periodismo deportivo. Lo utiliza, por ejemplo, el grupo Unidad Editorial en sus dos líneas de diario médico y correo farmacéutico, que sabéis que son publicaciones líderes aquí, tanto en España como en Latinoamérica, en el sector de la salud. Lo utiliza la aseguradora RIMAC en Perú, que es una de las empresas más grandes de seguros en Perú. Lo ha usado también el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a través de la Tesorería de la Seguridad Social en sus procesos de formación interna para administrativos. Ayuntamientos como el Ayuntamiento de Zaragoza y hasta hospitales como el conocido Valdebron, que ya sabéis que es referencia a nivel europeo como un hospital con muy buenas prácticas. Esto por citaros algunos ejemplos, que creo que os pueden resultar conocidos. Pero hay millones de usuarios ya y de instituciones que están haciendo uso de este software. Os cuento muy brevemente, porque me quedan solo 10 minutitos, dos casos de éxito. Ahí tenéis debajo un link que os lleva a la exposición del caso completo. El primero de ellos es este caso del Hospital de Valdebron, que como veis aquí, creó su campus virtual para formar a todo el personal interno de su hospital, para formar a sus nuevos empleados y a empleados que cambian de puesto, por ejemplo, por la estacionalidad, porque tienen las vacaciones de verano o cosas de ese tipo. Y necesitaba formarlos para que pudiesen no cometer una serie de errores que anualmente les ocasionaban un montón de gastos. Como son unas palabras un poco técnicas, estas las tengo aquí apuntadas, porque yo normalmente el tema de salud se bastan de poco. Ellos, por ejemplo, iniciaron este proyecto en el 2009 y tenían matriculados unos 1.200 profesionales, estarán ahora en torno a los 1.700 más o menos, y formaron a... de estos 1.240 profesionales, un 75% llegó a obtener los objetivos que querían, que querían la institución. Simplemente trataban de hacer una formación muy sencillita, con vídeos, con pequeñas explicaciones, etc. Y solo con esta formación consiguieron reducir en un 56% la bacteriemia que implicaba una mortalidad comprendida entre el 12 y el 25%. Es decir, que por un lado salvaron vidas y por otro lado se ahorraron casi más de 126.000 euros en costes asociados a sus errores médicos que cometían. Y esto fue posible, obviamente, porque los médicos y enfermeras se aplicaron bastante y estudiaron mucho, pero también porque la barrera de entrada que tuvieron con Chamilo, es una herramienta, como os decía, sencilla, fácil y directa, no supuso un problema para que toda esta gente se capacitase en la USA. O sea, el proceso de formación fue tan flexible, tan sencillo, tanto para los que producían el contenido como para los que accedían a él, que resultó muy fácil y casi no hubo ningún problema en que la formación se impartiese online. Y de ahí el éxito de este programa. Os pongo aquí simplemente un ejemplo de una de las pantallas de contenido que tenían dentro de su campus para que vieseis un poquito el estilo de la formación que estuvieron impartiendo. Y el otro caso que os quería traer es el de Diario Médico y Correo Farmacéutico, que como sabéis, os decía, son líderes en su sector, en el sector salud, paramédicos, enfermeras y el sector salud en general. Y ellos tienen un campus en el que forman a través de distintos cursos que patrocinan laboratorios o que en algunos casos ofrecen distintas asociaciones profesionales. Están ahora mismo formando en un campus Chamilo, bueno, llevan desde el 2008 con Chamilo y están actualmente formando en torno a los 43.000 profesionales al año en más de 30 cursos. Y más de 30 cursos y no sé si tenía ahora mismo el trato de laboratorios. Y ahora mismo tienen más de 7 laboratorios implicados en la formación que están impartiendo. Os dejo también un pequeño pantallazo para que veáis, por ejemplo, el tipo de ejercicios que estaban utilizando y la formación que estaban haciendo. Y lo mismo que os comentaba en el caso anterior. En el link anterior tenéis el enlace para poder acceder al testimonio y al caso de éxito de esta empresa de manera detallada y ya más extensa cuando tengáis tiempo. Luego una cosa que nos preguntan es que, como esos dos campos que os he enseñado, ¿qué verdad que pasa Chamilo? ¿Siempre tiene ese aspecto? ¿La barra arriba, la barra abajo? ¿Siempre todos los campos los vemos iguales? Pues no. Os comento también que aparte de eso, de estos casos que habéis visto, os traigo aquí un par de ejemplos para deciros que es Chamilo. Puede tener el aspecto que queráis, se puede personalizar totalmente y adaptarlo a vuestra imagen corporativa. Este que tenéis aquí es nuestro campus, el campus demo de Contidos Digitais. Y como veis, pues es totalmente personalizable, se le pueden añadir todo tipo de efectos, etc. Aquí tenéis otro ejemplo, más sencillo, con otra línea. Y aquí tenéis un tercer ejemplo que ya veis que no tiene nada que ver con los dos anteriores ni con los dos anteriores que os he mostrado de los hospitales y la formación en salud. Para que veáis que realmente es muy flexible y no tiene ninguna limitación en ese sentido. Y de hecho todo esto, como ya me acerco hacia el final, no me gusta nada terminar las charlas con un bueno, gracias, ya está, y ahora nos vamos, y todo queda aquí y no se produce ninguna acción. Así que siempre digo, bueno, yo ahora he terminado la presentación y ahora qué, qué hacemos. Bueno, pues yo os animo a que si os ha gustado, si creéis que realmente el proyecto merece la pena, pues que hagáis alguna de las cosas que os propongo aquí. O bien, que os hagáis socio de Chamilo, que solo son 25 euros al año y contribuya a que podamos continuar pagando los servidores, a que podamos continuar con proyectos de desarrollo social que tenemos sobre todo en Latinoamérica y en países con vías de desarrollo. Y que, perdón, ni tenéis debajo de cada una de las líneas que os propongo hacer, tenéis un correo electrónico para contactar en caso de que os interese alguna de las cosas que ponemos ahí. Y gracias a esta financiación, que no tenemos financiación de ningún otro tipo de institución, o sea, no tenemos grandes empresas detrás, ni grandes consorcios, ni ningún tipo de mano negra que mueva Chamilo por detrás, es todo hecho con el poder de los usuarios individuales. Así que os animo a que si os ha gustado, pues donéis esos 25 euros al año, os hagáis socios, que además tiene un montón de ventajas que os contaremos si estáis interesados cuando contactéis con nosotros. Si no, también, pues si sois de la parte más friki, más técnica, o bueno, si sois docentes, también os animo a que desarrolláis o contribuyáis a Chamilo. Lo podéis hacer contactando en ese correo y os guiaremos con muchísimo gusto para cualquier tipo de contribución que queráis hacer, sea en tema gráfico, sea un tutorial, sea una traducción, sea apoyándonos realizando pruebas de uso como docente o como alumno, o sea desarrollando código para reparar alguno de los errores que hay en el código de Chamilo. Y si no, también, si sois una empresa, pues os animo a que no os amedrentéis y que no dejéis de consultar con nuestros proveedores oficiales vuestras necesidades para contratar servicios con un producto de software libre como es Chamilo. Y si no, queréis hacer ninguna de estas tres cosas, pues también os animo a twittear, likear, y todo esto que se hace ahora en las redes sociales, que tenemos muchas y os dejo aquí a continuación. Bien, por Twitter tenéis Chamilo Noticias, que es el Twitter oficial de la asociación Chamilo. Si queréis contactar conmigo tenéis el Twitter de ContidosDigitais, que es E-LearningCD. Y luego, pues, os dejo ahí el enlace a Facebook y el enlace a YouTube, y el correo general de Chamilo, que es info.chamilo.org, y el mío personal, por si tenéis alguna duda que queráis que os resuelvan, o arroba contidosdigitais.com. Y sin más, pues nada, estoy justo en la hora, creo, así que lo dejo aquí. No sin antes agradeceros y quedando a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis después. Muchísimas gracias, Noah. Efectivamente, luego pasamos a un turno de preguntas en el que, bueno, como ya estáis viendo, todas las preguntas que estéis haciendo las discutiremos luego con Noah y con Emilio. A ver, Emilio, ¿cómo estás? Bueno, yo me despido ya de vosotros entonces. Bueno, te despides hasta dentro de un ratito. Bueno, a ver, Emilio, estás por ahí, ¿no? Estoy aquí, no se sienta antes del tiempo. Sí, sí, no, 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 perfecto, perfecto, perfecto. No, 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 perfecto. Vale, ya estamos viéndote, Emilio, así que adelante cuando quieras. Bien. Bueno, pues, yo voy a hablar de Mules, ¿vale? Soy Emilio Lozano, director de proyectos en Server y, bueno, pues, para los que no nos conocéis, pues, somos una empresa que nos dedicamos al mundo de B-Learning y que, fundamentalmente, vamos, trabajamos, estamos especializados en Mule, que es la plataforma LMS que utilizamos en nuestros proyectos. Entonces, en esta presentación, pues, voy a hablar de Mule, por un lado, en la primera parte de la presentación veremos, os contaré cómo toda la ciencia de medios que tiene Mule y por qué es, a nuestro juicio, el mejor, el MESI, porque además es el más extendido en todo el mundo. Y en la última parte de la presentación vamos a hablar de las novedades que trae Mule de 2.7, que, bueno, si no lo sabéis, se presenta hoy mismo, hoy día, 12 de mayo, y salía la nueva versión de Mule, la versión 2.7. Entonces, como es una presentación, la última parte será un poco más técnica, aunque se meten en mucho detalle, así que si en alguno de estos puntos luego al final tenéis alguna duda, pues, estaré intentado de responder. Bueno, empezamos a hablar de Mule, supongo que habréis oído hablar de él. Mule es un MESI, que, bueno, pues es un sistema de sistema de aprendizaje, pues, como podéis imaginar, pues, reúne todas las características que se demandan de MESI, que es básicamente un entorno de aprendizaje, donde se desarrolla una actividad formativa de cursos, que permite que accedamos a ver distintos perfiles, y con materiales interactivos, actividades evaluables, y que tienen una parte muy importante de su funcionalidad, pues, en la comunicación sincronal y sincronal, y unos informes de seguimiento que nos permitan evaluar el desempeño de la formación. En ese sentido, pues, es que Mule reúne todas estas características, como el 2MESI, como Chavilo, del que nos acaba de hablar ahora, y que, sobre todo, también permite recoger una serie de calificaciones, aparte de los informes de seguimiento, y evaluar. Mule es open source, no os voy a hablar de lo que es open source, porque creo que, vamos, no tengo nada que añadir a lo que ha dicho Noa en su presentación, y solo os diría que, bueno, las ventajas evidentes de que Mule sea open source, obviamente, aparte de los costes, que tienen un soporte de la comunidad muy amplio, y que también es posible integrarlo con muchos sistemas, que así se puede ver, muchos de ellos son open source. Como digo, no voy a añadir nada más a todo lo que ha dicho Noa, porque me parece que está muy bien dicho. Bueno, una de las características que hace que Mule esté tan encendido, es que soporta a los principales estándares en el mundo, en particular lo relacionado con los contenidos. Como sabréis, soporta a la versión del score, sobre todo a la versión 1.2, la versión del 2004, sobre todo a la primera edición, soporta aparte, y a alguna parte de avanzar el seguimiento que no soporta, soporta también ese estándar ADC, que si no lo conoces es un estándar similar, o de hecho que en origen común, que se utiliza fundamentalmente en la industria de la aviación, y aunque no soporta Pintanapi, como luego veremos, no soporta o que tendrán como consecuencia una mayor opción de estar en Canadá. Bueno, pues, haciendo un poco la historia de Mule, los primeros prototipos, que surgen en el año 99, y es en el año 2002 cuando aparece la primera versión Mule. Como veis, el bar que lleva Mule en el mundo en MS, pues ya llevamos cuantos años. En el 2004 se empieza a formatar, se crea la red de partners, y se empiezan a celebrar los eventos de Mule y Mule, que son las eventos y conferencias relacionadas con Mule, que desde ese año se vienen celebrando por todo el mundo, y en el año 2010 hay un hito importante de Mule, que es la sanidad de Mule 2.0, que revolucionó, tiene una vuelta más de acuerdo al concepto de Mule, añadiendo muchos cambios y cambiando bastantes paradigmas, y haciendo sobre todo, convirtiendo a Mule en lo que es hoy, en el MS muy completo. A día de hoy, como comentaba hace un momento, hoy mismo ha salido la versión 2.7 de Mule, de la que hablaremos al final de esta conferencia. Como iremos viendo algo de estas diapositivas, en estos años Mule se ha convertido en el MS más utilizado. A día de hoy, y estas son registras que podéis ver en la URL de esta página, en la página Mule, en la página Mule, en la página Mule, en la página Mule, en la página Mule.org, barra SCAPS, veréis que ahí tendréis estas estadísticas actualizadas en un equipo real. Ahora mismo hay unos 65.000 sitios registrados, y donde desarrolla su formación, 71 y hay un hielo en los usuarios aproximadamente, en 235 países. Como se puede aplicar, es un despliegue, vamos, que no sea mucho. Debido a esta cantidad de usuarios, pues esto hace que el soporte de la comunidad sea muy grande, tanto porque, como hay un soporte de la comunidad muy grande, tiene una comunidad de usuarios bastante abundante y a través. Ahora mismo la comunidad de desarrollo queda de unos 1.300.000 sitios. Tenemos algo en el publicado, son unos 800 plugins y en los foros de Mule, pues unos 100 millones de posts. Como veis, como se puede apreciar, es un apoyo de la comunidad bastante impresionante. Bueno, pues empezamos. Parece ser que... No, te he quitado... Emilio, te he quitado la cámara, a ver si mejoramos un poquito el sonido. Te he quitado la cámara, a ver si mejoramos un poquito el sonido, tranquilo. Ah, vale, vale, perfecto. Pues casi que eso es lo que os habláis. Bueno, pues disculpad un momentito que voy a tener un poco el hilo. Bueno, intentaré también hablar un poquito más despacio, a ver si el sonido es un poco mejor. Bueno, pues entrando ya un poco más en lo que es Mule, paso a hablar un poco de la configuración más usual. Mule. Mule es un software que realmente se ejecuta en un servidor web, entonces la configuración más usual, la más extendida, es una configuración LAM, con un servidor web a Paxi, una base de datos MySQL, etc. Todo esto sobre Windows. Esto no significa que no se pueda ejecutar en otro servidor de web y de hecho en las bases de los sistemas de datos que suporta, pues aparte tenemos MySQL, otros mis tendríamos PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle, en fin, los más usuarios. Vale, pues esto es un poco la configuración usual. Vale, y ¿qué es lo que permite Mule? Bueno, en cuanto al seguimiento del alumno, otra de las características de Mule es que permite, permite, reconecta una serie de información del uso del alumno, el desempeño del alumno, que luego nos permite sacar unos informes muy ricos. Entonces, Mule, aparte de lo que es la presencia, si a ver si un usuario se ha conectado o no se ha conectado en unas facas horarias, podemos saber también el tiempo que ha ampliado, cada uno en unos recursos formativos, la participación y todo eso se complementa con la información que Mule recoge nuestros contenidos, quizá en el estándar de School. Son todos relacionados con las propias de todas las gentes del School y digamos el desempeño, el tiempo que ha empleado el alumno en cada uno de los apartados del School, si los ha visto o no, cuáles son los resultados de todas las acciones que están dentro de ese contenido, lo que nos permite tener un contenido activo. Esto facilita detectar las dificultades que podamos observar con los contenidos formativos. Por ejemplo, esto, bueno, en general, cualquier plataforma que soporte es como debería soportarlo, pero Mule ya adelanto que pasa. Y esto que nos permite, pues esto nos permite utilizar estas estadísticas en las propias requisitos de actividad de Mule o bien utilizar a los que existen en la comunidad más antepotentes, como pueden ser configurable reports y Gizmo, por ejemplo, que es un add-on muy utilizado en la comunidad para hacer estas estadísticas. Lo importante es que, como veremos más adelante, Mule es un software muy versátil que se puede completar con funcionalidad con plugins que aportan a la comunidad. En cuanto al reporting, tenemos plugins para todos los gustos y todo lo cual. Otra característica muy importante de Mule que manda la comunidad educativa son la asistencia del itinerario formativo y la capacidad de poder crear itinerarios personalizados para que nuestros alumnos de forma que respondan a distintas necesidades didácticas. Entonces, Mule permite crear itinerarios formativos utilizando actividades condicionales, sobre todo que, como veremos en la última parte de la presentación, sigamos financiado a la versión 2.7 de Mule y luego, además, podemos crear grupos dentro de acupaciones a nivel de curso de actividad y, además, podemos controlar con plugins de matriculaciones cómo queremos que sea el flujo formativo, el camino formativo del itinerario que siga uno en uno en nuestra plataforma. Y todo esto nos permite crear itinerarios formativos, como decía, muy potentes. Otra característica de Mule y que, bueno, yo creo que debe tener cualquier Mule en ese modelo, pues es que es multidipositivo. Si la de antes, en las últimas versiones de Mule, sobre todo la 2.6 y la 2.7, se han introducido cambios importantes en el motor de temas visuales y, de hecho, en la versión 2.7 se ha hecho una limpieza de todos los temas visuales y se han añadido dos temas totalmente responsivos y multidispositivos para asegurarnos de que la Mule no pueda utilizar por hacer la plataforma cualquier cosa. Y esto va encaminado, pues, uno de los pilares de la accesibilidad, no un único plan. Mule es una plataforma, no podemos decir que sea accesible, porque dependerá en gran medida de cómo sean nuestros contenidos, pero Mule sí que pone todas las herramientas encima de la mesa para que, utilizándolas, hagamos una plataforma lo más accesible posible. Eso, unido a las herramientas que también nos provee para hacer contenidos accesibles, si nosotros aprovechamos todo eso, podemos conseguir una accesibilidad en nuestra plataforma bastante elevada. Mule es compatible con lectores en pantalla, por ejemplo, y que hay algunos plugins que van a aumentar la accesibilidad de la plataforma. Si todo esto lo combinamos con unos contenidos accesibles y utilizamos también las actividades convencionales, podemos llegar a hacer unos contenidos personalizados para alumnos que tengan necesidades específicas en cuanto a accesibilidad. Mule también es uno de los pilares de Mule, su versatilidad, y ya no solo con todo lo que trae el centro, sino con la base de datos de Cepulis que podemos encontrar en el reposito oficial, pues esto permite que tengamos tareas, tengamos actividades y recursos de todo tipo, desde las tareas en las que un alumno puede tanto rellenar un texto en línea como subir un documento adjunto, y que el propio procesor, incluso si es un PDF, pueda hacer anotaciones desde el propio navegador en el PDF, cuestionarios utilizando bancos de preguntas de todo tipo, con las preguntas más usuales, de decir, múltiple, acción simple, de casal opciones, etc., etc., y los sabios de términos, que incluso podemos permitir que los alumnos abren entradas e incluso tengan calificaciones, recursos externos, no solo, por recursos externos no solo entendemos un enlace a una actividad Cepulis, sino que podemos utilizar proveedores de contenidos de contenidos LTI, que es un estándar, que podemos utilizar contenido de terceros en nuestra propia plataforma, utilizando servicios web, vamos, un estándar, también obviamente documentos apuntos como pueden ser PDFs, como complementos, encuestas predefinidas, por supuesto también materiales en formato SCORM, bases de datos para que vengan los alumnos con formularios, talleres, buitís, y como digo, un montón de recursos más que se pueden ver en el repositorio de Plin de Moodle. He dejado aparte todas las actividades que tienen que ver con la comunicación porque en LMS la comunicación síncrona y asíncrona es fundamental, de hecho hay cursos que se desarrollan completamente, ponen desagresos totalmente en un foro, entonces Moodle tiene mecanismos por defecto de comunicación asíncrona, como pueden ser los foros y la mensaje de linterna, foros de diversos tipos y comunicación asíncrona, pues el chat de toda la vida que la mayoría de LMS lo tiene. Aparte de todo esto, un model permite añadir complementos de terceros para hacer sobre todo una comunicación síncrona, vídeo o vueltas. En ese sentido, pues la integración depende un poco de cada proveedor, pero Moodle tiene plugins, pues desde, sobre todo el ámbito parejo como Bplu, Barton, como otros, sobre el tercero, como pues el Adobe Connect, el Skype, WizardQ, el OneVex, etc. Todos estos plugins, la integración de cada uno de ellos, pues bueno, depende un poco de cómo hace la integración de hasta qué punto se ha integrado en la fabricante, pero en general esa integración es muy buena. Moodle también dispone de mecanismos de reconocimiento. Uno de los que, vamos, a mi estudio me parece más potente es las insignias, que a lo mejor muchos conocéis por la iniciativa de mochila de los tembarkers. Moodle permite crear distintos tipos de insignias, pues si no conocéis el concepto, pues una insignia es, hablo de una, de varias, es un reconocimiento que queremos dar a un usuario de nuestra plataforma, no tiene por qué ser un alumno, puede ser un profesor. Cuando ocurre, cuando ese alumno cumple una serie de requisitos. Por ejemplo, pues podemos crear una insignia para que cuando un usuario se cumple el primer curso en nuestra plataforma, pues se le dé un reconocimiento. Todos estos reconocimientos son compatibles con la mochila de OpenBalance. Es decir, el usuario, aparte de que el alumno, aparte de tener ese reconocimiento dentro de nuestra plataforma, puede exportarlo a su repositorio de mochila OpenBalance y mostrarlo en otros sitios compatibles con nuestra tecnología. Entonces, en este sentido, es muy interesante, es un punto 65 que incorpora. Otro mecanismo de reconocimiento muy extendido entre los NMS son los e-portfolios. Moodle permite recopilar la información del paso del usuario por la plataforma y enviar esta información a repositorios externos, bien con un compendio de archivos, si es un repositorio al uso, o bien como un compendio de recursos que puede importarse en un neto folio. Como, por ejemplo, el quizá más conocido sea más caro, pero bueno, no es el único, se me ocurra lo mismo también en el Node y alguno más. Entonces, Moodle se integra con varios sistemas de portfolios y permite al alumno utilizar esa técnica de Moodle. Moodle, una de las características de Moodle y que yo creo que ahora mismo se demanda en cualquier NMS es que se pueda integrar con otros sistemas. Nosotros en particular hemos hecho, hemos integrado Moodle con varios sistemas externos de distintos tipos y sabemos que es un algo muy demandado porque en casi todos los proyectos en los que participamos siempre se nos demanda algún tipo de integración. Una de las patas de esta integración pues suele ser la autenticación, es decir, que la autenticación entre los sistemas sea como, en ese sentido, pues en muchos plugins de autenticación quizá los más utilizados sean cooperado y con una base de datos externa, pero también existen algunos plugins específicos para integrarlo con la autenticación con otras tecnologías, como puede ser un servicio de directorio como el graph, por ejemplo. Y esto lo que nos permite es integrar la autenticación de Moodle con otro sistema, de forma que los usuarios de ambos sistemas estén sincronizados y para el usuario el inicio de sesión sea sin atrapado. Otra parte de la... Otra de las patas de la integración de Moodle con sistemas externos son los repositorios. Los repositorios es un concepto que se introdujo a partir de la versión 2 de Moodle y que permite utilizar fuentes externas como repositorio de archivos y documentos y que permiten que el usuario pueda hacer uso de... No solo el alumno lo va a aprovechar, sino que también puede estar en la disposición de... Algunos de los repositorios más conocidos, como puede ser Dropbox o Alfresco, Flickr, etc. Hay un repositorio muy importante que se utiliza mucho, que es el repositorio de archivos locales, que permite emular una de las funcionalidades que tenían las versiones antiguas de Moodle en cuanto a la gestión de ficheros. Pues, aparte de todos los repositorios que existen de base, como se puede imaginar, hay un montón de plugins en la página de Moodle que permiten ampliar esa funcionalidad. Y llegando... Llegamos ahora mismo a la siguiente parte que yo creo que es la más importante en relación con el sistema web, que son los servicios web. Moodle incorpora un motor de servicios web que es compatible con esos protocolos, con SWAP, con RACE, que es el RPC, que es el RPC, que es el RPC, perdón, que nos va a permitir en la práctica integrar Moodle con otros servicios externos. No solo mostrar información... Esto no solo nos va a permitir mostrar información de Moodle en sistemas externos, como por ejemplo podría ser en un portal público asociado a una plataforma de Moodle, pues a lo mejor queremos mostrar información de la oferta de recursos que tenemos en nuestra plataforma o queremos saber mostrar cuántos usuarios hay matriculados en cursos, por ejemplo. Todo esto lo podemos hacer con servicios web, pero no solo la información que va desde Moodle hace sistemas externos, sino que también podemos, por ejemplo, integrar los sistemas para que un sistema externo, como puede ser este mismo portal web, sea capaz de enviar un mensaje a un alumno de la plataforma cuando se cumplen algunas circunstancias. Esto lo veremos un poco al final, algunos ejemplos de funcionamiento nuevo de los servicios de Moodle. Pues toda esta integración se consigue gracias a los servicios web, que por ejemplo nos incorpora la propia API de Moodle o los que nosotros mismos desarrollamos para nuestros plugins. Otra forma de integrar Moodle con otros sistemas o de configurar cómo queremos que funden nuestras plataformas, obviamente los mecanismos de matriculación. Moodle permite muchos tipos de matriculación, que también es extensible y permite que estos se combinen a nivel de curso. Podemos tener en nuestra plataforma cursos que tengan matriculación abierta y a lo mejor podemos querer que otros simplemente se puedan registrar usuarios de forma totalmente manual. Podemos permitir que en algunos cursos accedan únicamente invitados o podemos integrar nuestra plataforma con una pasarela de pago para que sea la pasarela o no se efectúe el pago, la que matricule a un usuario en nuestros cursos. Se puede utilizar un servicio directorio para matricular los usuarios, en fin. Toda prácticamente cualquier estrategia de matriculación de alumnos que se nos ocurra, combinando los cliques de matriculación de Moodle con la integración de servicios web, integración de sistemas externos, prácticamente se puede conseguir. Una funcionalidad muy importante de Moodle es que su sistema de roles y permisos es muy completo. A primera vista puede parecer que es demasiado complejo, pero cuando miramos determinadamente, en el fondo no lo es. Moodle lo que permite es definir roles por contexto, de forma que un mismo usuario puede tener, digamos, distintos roles en distintas áreas de la plataforma. Hasta aquí es algo que prácticamente esperaríamos cualquier MS, pero lo que permite Moodle también es definir esa gran humanidad de los permisos hasta el nivel más pequeño, de forma que podemos, por ejemplo, permitir que en un curso que normalmente los alumnos no pueden moderar mensajes en un foro, podrá permitir que un alumno lo haga definiendo un permiso específico a nivel de actividad. Porque los permisos de Moodle, los contextos que utiliza Moodle van desde el contexto global hasta el contexto más pequeño. En las dos últimas versiones de Moodle se han mejorado bastante la gestión de permisos, haciéndola más intuitiva e incluso añadiendo opciones para, digamos, exportarlos, importarlos a otras plataformas y la verdad que lo simplifican bastante. Como comentaba anteriormente, Moodle es muy insensible porque utilizando los repositorios de terceros, los repositorios de Moodle o desarrollando otros plugins, podemos crear prácticamente actividades de un montón de equipos, como puede ser añadir webinars, que la verdad lo que hablamos antes, hacer actividades, utilizar actividades concretas, que puede ser JT, etc. Podemos definir bloques también que no estén en nuestra instalación de Moodle, porque, por ejemplo, queremos un bloque de estadísticas, como GIMO, podemos utilizar bloques de progreso del alumno para mostrar en el curso, en un vistazo, el desempeño del alumno en ese curso, que prácticamente podemos hacernos una plataforma, también podemos tener tipos de cursos, no solo en el curso por semanas, o por temas o formato social, la actividad única, otros que vienen por defecto, sino que hay cursos que se organizan en pestañas, cursos que se pueden encontrar y expandir las secciones, etc. Esto echando un vistazo al web de Plus, se pueden establecer filtros, se pueden descargar filtros nuevos para Moodle, un filtro es, son actividades, son, digamos, filtros automáticos que están activos y que permiten, por ejemplo, que si tenemos un término del glosario de términos, pues Moodle vaya escaneando el contenido que muestra al alumno y cuando encuentra algún término que coincide con un término del glosario, por ejemplo, pues muestra un enlace en ese contenido, en ese término para que el usuario pueda aplicar todo esto de forma automática. Esto es solo un ejemplo de filtros, desde filtros para el lenguaje más sonante hasta filtros de lenguaje de fórmulas. Como hemos visto antes, se puede añadir el gestor de un portfolio y, por ejemplo, herramientas. Esto es solo un ejemplo, como podéis ver, hay más tipos de actividades. Bueno, hasta aquí llegaría la parte en la que he hablado de Moodle. Perdón, no he querido tan rápido, pero, bueno, quiero centrarme también en las novedades que trae 2.7, que son muy insuculentas y si al final, si tienes alguna duda sobre algo de lo que hemos visto hasta ahora, pues estaré encantado de responderles. Bueno, pues, muy 2.7, como decía, trae más novedades que, a mi juicio, son muy importantes y que las novedades, yo creo, más importantes son las que quizá menos se ven, o quizá en general, que no podemos llegar, pero que incorporan conceptos fundamentales en Moodle. Ahora veremos. Para empezar, el motor de eventos en Moodle se ha actualizado y se le ha dado una vuelta bastante grande. Los eventos no son nuevos en Moodle, que se incorporaron, existían en las sucesivas operaciones de la versión 2, en la versión 2, se le dio una vuelta importante, pero no ha sido hasta esta versión hasta el momento que ya realmente se ha estrenarizado y, digamos, se ha reformado completamente el motor de eventos. Un evento, bueno, para que no, simplificando mucho y hablando rápido y mal, pues, es algo que nos permite notificar algo que ha ocurrido en la plataforma y realizar una acción en Moodle. Es decir, cuando algún proceso dentro de Moodle, ya sea un alumno, ya sea en una tarea programada, en el clono, o ya sea un script que ha utilizado ejecutado, cambia algo en la plataforma o hace algo, pues, un evento permite notificar eso para que otros procesos se den cuenta de que algo pasa y puedan actuar. Esto, ¿qué es lo que se ha hecho en esta versión de Moodle? Bueno, pues, en las versiones anteriores, prácticamente la gestión de eventos era un poco manual y era bastante jarraosa. Lo que se ha hecho ahora ha sido simplificar y estandarizar todo este proceso. Se ha quitado toda la complejidad que antes conllevaba la gestión de eventos y se ha permitido un poco su generalización. Eso significa que ahora ya es mucho más sencillo para los desarrolladores tanto generar eventos, que sus plugins generen eventos, como que respondan a los grupos de la plataforma. Por ejemplo, un plugin puede suscribirse, puede ser un observador de todos los eventos, puede estar atento a todo lo que ocurre en la plataforma, sin decir específicamente qué es lo que está esperando y responder en consecuencia. Y todos los cambios que se han realizado en muchos eventos van encaminados sobre todo a la necesidad de tener un sistema de logs y Moodle de registro en el que realmente pueda capturar toda la información de todo lo que ocurre en la plataforma de una forma mucho más optimizada de cómo se hacía antes. Entonces, esto es una consecuencia de que un proceso se pueda suscribir a todos en estos. Por ejemplo, lo que hace el mismo proceso de registro. El código se ha simplificado para que, digamos, todo el código relacionado con los eventos esté en un único sitio y ya no tengamos que estar mirando el código de un plugin o buscando cuáles son las acciones que generas, sino que ahora es mucho más sencillo. Incluso con utilizando documentadores de código o un ID moderno podemos verlo como una ayuda emergente. Se ha mejorado el control de errores porque antes en algunos casos, sobre todo en tareas de actualización, cuando un evento o un marcado de un evento generaba un error, pues se producía el típico error fatal que ahora mismo, pues esto ya no ocurre o no debería ocurrir. Se permite establecer una prioridad en cuanto a los procesos que responden a esos eventos. Podemos decir si hay uno más importante o no y queremos que responda primero. Se permite especificar un callback o un método, un procedimiento, algo que queremos que se acude después de responder a ese evento. Para, por ejemplo, para chequear el mismo, podemos utilizarlo y se ha solicitado el código. Bueno, como os comentaba, todo eso está encaminado a mejorar el nombre de Moodle. Todo esto que quizá para un usuario que no conozca mucho Moodle le puede parecer un cambio que no es importante o no, puede ser más importante que no crea, la verdad es que introduce una serie de conceptos en Moodle que antes no se utilizaban y que permiten integrar Moodle con otros sistemas y que esa integración sea tratada. Vamos a ver un par de ejemplos para ver en los que esto podéis apreciar cuáles son las novedades o qué sería nuestra propiedad de hacer con el nuevo motor de eventos. Por ejemplo, si en el caso de que un administrador, veamos en este ejemplo, el administrador matricula a un usuario y a Rosa en un curso, curso en inglés, esto generaría un evento, que es que Rosa se ha matriculado en el curso en inglés, y a este evento podríamos responder, podrían estar atentos varios procesos y cada uno, de forma no excluyente, realizar una serie de acciones en consecuencia. Por ejemplo, el evento del log registrará en algún sitio, registrará que el usuario de Rosa se ha matriculado en el curso en inglés. Además, otro proceso que puede ser propio Moodle o un plugin que hemos desarrollado para Moodle, puede enviarle un mensaje de inmediato a Rosa para ese curso de inglés. Es decir, una respuesta personalizada a este evento. Y además, por ejemplo, otro observador puede notificar a un sistema externo, utilizando un servicio web, por ejemplo, que Rosa se ha matriculado en el curso en inglés. Esto antes, aun no siendo imposible, era muy complicado. Y en la práctica, al final, el que fuera tan complejo, hacía que se desistiera de hacer ese tipo de integraciones. Y esto podría ser un ejemplo. Y quizá, para una persona que conozca eso, bueno, quizá tampoco me parece muy espectacular. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, un tutor modifica la fecha de inicio de un curso. Esto generará un evento, como sea, que la fecha de inicio de un curso ha sido modificada. Esto antes no ocurría. Ahora sí que eso puede ocurrir. Nosotros podemos, por ejemplo, querer que cuando un tutor modifique la fecha de inicio de un curso, no se notifique, se envíe un mensaje a los usuarios avisándoles de eso. Pues entonces, eso con el nuevo motor de dentro podemos hacerlo. Aparte del observador del log, que es el que se encarga, como me escriba, anotar todo lo que pasa en la plataforma, ahora podemos enviar un mensaje a todos los alumnos de inglés, por ejemplo, notificándoles este cambio, y además podríamos añadir este evento, dedicando un lápiz de Moodle, añadir un evento en el calendario del curso de inglés, notificando que la fecha de inicio del curso ha cambiado. Que a su vez esto, pues, instalará todos los eventos relacionados con crear una cibera interna, y como puede ser una notificación a los alumnos. También podríamos querer, que es un ejemplo que no aparece aquí, notificar un sistema externo, igual, utilizando un servicio web, que se ha cambiado la fecha de un evento, para que, por ejemplo, se actualice esta fecha en un sistema externo. Bien, pues, todo esto, como comentaba antes, no era nada sencillo hacer, e incluso en algunos casos podría llegar a casi nada a su modo imposible, sin modificar el código web. Ahora mismo podemos hacerlo de forma totalmente escalable, escalable, compatible con una eventual actualización de web. Pues bien, pues, todo esto, o en consonancia con todo esto, también se ha modificado todo el motor de registro. Porque ahora, gracias a este desarrollo de los eventos, es posible capturar información mucho más, mucho más completa de todo lo que pasa a la plataforma, llegando a un detalle, pues, que es lo que nos va a permitir, al final, lo que se muestra en un blog, es analizar todos los parámetros del uso de los usuarios de la plataforma, para mostrar como decisiones, que dependerá, pues, que si hay información, que dependiendo del error, que la de Ander, pues, tendrá un objetivo, un administrador, que no saber, si la plataforma, si la plataforma responde bien, si cuál es el uso que hacen los usuarios de ella, en la parte de los que se conectan, etc. Pero un tutor, que va a saber un tutor, o un usuario, un perfil, un corte más pedagógico, que va a saber cuál es el, la respuesta de, cuál es el desempeño de los alumnos en la plataforma. Y cómo, 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 cómo utilizan el curso, cómo acceden a los recursos, y a las actividades, Y cuáles son sus interacciones. Pues, bueno, todo esto es mucho, es mucho más sencillo con el nuevo motor de registro, porque tiene mucha más información, y mucho más rica. Otros cambios que se han añadido al, al motor de registros es, que ahora, el, se ha, se ha introducido el concepto de almacén de logs, es decir, el sistema de logging de Moodle, no sólo escribe en la tabla correspondiente a la base de datos, sino que podemos definir almacenes de logs, como veremos ahora en un pequeño, o una pequeña cartela de pantalla, donde queremos que se almacenen nuestros registros, dependiendo del tipo de almacén, podemos almacenar unos u otros, pero estos almacenes, pues puede ser una base de datos, externa, puede ser el, el, lo que llaman el mega-silog, que es el sistema de logs antiguo de Moodle, para no romper la compatibilidad con algunos plugins antiguos, o el nuevo sistema de logs. Tenemos información mucho más relevante, es más, podemos hacer que nuestros propios, nuestros propios desarrollos, escriban de una forma sencilla, utilicen de una forma sencilla, este motor de registro. Antes, cuando se quería abrir un, de una forma sencilla, de una forma sencilla, de una forma sencilla, pues básicamente, se escribía directamente en cualquier punto, y decía, bueno, voy a volcar esta log, y como venga, pues ahora, todo eso se ha estandarizado, y ahora no es el más sencillo, para nosotros, como desarrolladores de, de complementos de Moodle, utilizar el sistema centralizador de logs. Podemos controlar la cantidad de información, que vamos a mencionar, y además, todo este, todo este nuevo enfoque, también utilizando los almacenes de logs, hace que sea mucho más escalable, incluso para plataformas, muy grandes. Como veíamos, los almacenes, como podéis ver en esta pequeña captura, los almacenes, que, que, que tienen, Moodle por defecto, que dan, y dan un gran elemento, porque al final, son como plugins de Moodle, pues son los tres de los que, de los que hemos hablado. ¿Vale? Otro, otro cambio que se ha introducido, que es algo, la verdad, bastante, bastante demandado, es que se puede iniciar sesión, o con el nombre del usuario, o con el correo electrónico, de un alumno. Esto que puede parecer, un cambio menor, la verdad es que facilita bastante las cosas, porque, cuando se integraba Moodle con otro sistema, estos otros sistemas, pueden, en general, muchos de ellos, utilizaban el correo electrónico, como campo para iniciar sesión del usuario. Entonces, muchas veces, había que, que rizar un poco el rizo, para que en Moodle, también fuera así, o simular, entonces, ahora mismo ya, no es necesario, porque Moodle, entra de base. Otro cambio, muy importante, es la nueva sesión de tareas programadas. Antes, hasta la versión 2.6, Moodle utilizaba un enfoque, que utilizan muchas aplicaciones web, que es un proceso, que es el cron, que se encargaba de gestionar todas las tareas, todas las tareas periódicas y programadas, que hacían, el cron se ejecutaba a una hora en concreto, y hacían un procesamiento exponencial de todo. Ahora mismo, Moodle permite, definir, una programación distinta, para cada uno, para, para cada una de las tareas, digamos, que hay en el sistema, sean las propias de sistema, de plugin de Moodle, o sean las de plugin que hemos desarrollado nosotros. ¿Y esto qué nos permite? Esto nos permite, por ejemplo, tener un, tener, programaciones independientes, con un formato, que a muchos administradores, a los administradores, os recordará, al formato de pronta de Linux, y nos permitirá cambiar la frecuencia en el propio cron, para que se ejecute, con una frecuencia, de un minuto o menor. ¿Esto qué significa? por ejemplo, todos los mensajes, las notificaciones de foros, los mensajes de los foros, por ejemplo, se enviarán, prácticamente en tiempo real. Antes, en algunas ocasiones, en plataformas muy grandes, no era conveniente poner, las tareas en el cron, el procesamiento del cron, con muy poca frecuencia, para no saturar, para no penalizar el rendimiento. Entonces, sí podemos hacerlo, porque realmente, la programación independiente de las tareas, la vemos, para cada una de ellas. Entonces, esto es un cambio que los administradores, sobre todo, los que gestionen siete o tres. También se ha cambiado, se ha cambiado el editor, los textos por defecto, que es un editor, añadiendo el editor de textos, Ato, que a muchos solo resultará familiar, de otras habilidades en el web, por ejemplo, si no recuerdo mal, es la que se utiliza el mismo WordPress. Y bueno, este editor, que está enfocado en la usabilidad, de la usabilidad, incorpora una funcionalidad muy interesante, por lo menos, para los que tenemos que tocar muchas veces el código HTML de los recursos, y es que podemos tener la propia lista de código integrada en el editor, si los textos son difíciles, que esto, por lo menos, yo lo voy a agradecer. Sigue estando disponible el editor Time IMCE, si queremos configurarlo como predeterminado, pero este es el que ahora mismo no vamos a encontrar, si estábamos en el modelo 2.7, 2.7 de cero. También se ha añadido un nuevo filtro de fórmulas, o filtro de fórmulas, que algunos conocéis que estaban más allá, que está integrado también con un app, con el nuevo editor de textos, y que además prometen que es multipositivo. Yo no lo he podido probar, porque ha salido hoy mismo, pero con las pruebas que hemos hecho con la beta, pues sí que lo parecía, pero bueno, en principio es muy difícil. Antes hablábamos de los itinerarios formativos, y que se basan fundamentalmente en el uso de actividades condicionales. Las actividades condicionales ya existían, en versiones antiguas de Moodle, pero en la versión 2.7 se le ha dado una vuelta más, yo creo que se ha razonalizado a los antes de su uso, porque ahora permiten, lo primero es que tiene un nuevo interfaz de edición, mucho más intuitivo, que nos permite combinar varias actividades de forma sencilla, utilizando no solo haciendo las excluyentes, no solo haciendo condiciones A o I en todas las áreas, sino que también ahora podemos poner una condición OR, para que si se cumple alguna de ellas, cualquiera, digamos que el usuario pueda ver ese recurso. Y además podemos ayudar a la condición, o en la práctica utilizando estos dos conceptos podemos crear prácticamente cualquier condicionalidad en una actividad que se nos ocurre. Yo creo que en ese sentido este cambio es un cambio de portal. Yo creo que Moodle, la versión 2.7 de Moodle se le ha dado mucha relevancia porque el soporte a largo plazo que normalmente es un año y medio de la salida se ha ampliado hasta junio de 2017 aproximadamente. Esto implica pues que hasta esa fecha están analizadas todas las actualizaciones de seguridad e integridad de datos que son los puntos 7 de Moodle. Yo creo que con esto se intenta que la versión con parte de la comunidad sea rápida y yo por lo menos creo que lo hago. Esto lo va a ser. Bueno, pues ya para terminar y para resumir esta presentación un poco atropellada en la que nos ha bombardeado tanta información pues me gustaría volver a recordar por qué nosotros creemos que Moodle es el mejor de MES y es el que nosotros utilizamos en nuestro proyecto y por qué creemos que es el que recomendamos a nuestros clientes y es por todo lo que hemos visto porque es open source porque es un software muy versátil que podemos adaptar prácticamente a cualquier entorno porque su potencia es muy es muy o sea esa versatilidad le da mucha potencia y el apoyo de la comunidad hace que existan tantos tantos plugins distintos que prácticamente podemos aplicarlo a cualquier entorno y además el rendimiento de Moodle es bastante bueno comparado con con todos el MES quizás quizás si lo comparamos con el MES mucho más ligero no saldrá tan beneficiado pero bueno al final lo que estamos buscando es un término de entreversatilidad y potencia no obstante Moodle bien configurado y bien dimensionado puede ser tan rápido como prácticamente como cualquier otro y sobre todo también por que nosotros utilizamos Moodle por la comunidad que hay detrás porque gracias a que es open source pues aparte de toda ventaja que pasamos un poco por encima de esa presentación y que también en uno no digamos una bastante importante pues es la humanidad y el coste el hecho de no tener que pagar licencias facilita bastante la adopción de Google por en unos entornos en los que en otros casos no se lo podría operar aquí y por toda su extensibilidad y por lo demás podéis consultar en no os he querido hablar de casos de éxito porque yo creo que nada más información pero si estéis interesados en saber en todos los que hemos utilizado Moodle pues podéis entrar en nuestra web y verlo y si tenéis alguna duda nos podéis escribir o lo que queréis que estaremos encantados de aprenderos y nada espero que os haya resultado interesante disculpas si ha sido demasiada información y tampoco eso muy bien muchísimas gracias gracias Emilio por tu presentación al final si si no al final se ha oído perfecto la verdad es que ha sido perfecto yo creo que el sonido ha mejorado mucho ya si quieres puedes mostrar el vídeo ya que vamos a pasar al turno de preguntas y Noah también si quieres mostrar el vídeo pues así estamos ya todos a a ver si os veo si a Emilio ya te veo y a Noah dentro de poco yo creo que la voy a ver también vale ya la estoy viendo perfecto bueno pues entonces ahora pasamos efectivamente al turno de preguntas ya tenemos muchas preguntas por escrito y bueno os animo porque doy prioridad siempre a todos aquellos que os atrevéis a preguntar a levantar la mano no levantar la mano así porque no las vemos levantáis la mano accionando el botoncito que pone levantar la mano que está en el panel de control de GoToWebinar así sabré que queréis plantear las preguntas de viva voz vía micrófono y siempre preferenciamos aquellos que levantáis la mano y planteéis las preguntas por micrófono levantar la mano como digo aquellos que queréis plantear la pregunta vía micrófono y os daremos prioridad sobre las preguntas escritas bueno pues vamos a ver vamos a empezar a que no tengo ninguna mano levantada mira hay una mano levantada de Héctor Noel a ver Héctor te abro el micrófono hola Héctor hola Héctor Héctor Noel te ha abierto el micrófono Héctor tienes un par de oportunidades más para hablar Héctor 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 nada no tienes el micro funcionando así que te bajo la mano levantar la mano aquellos que queráis plantear las preguntas vía micrófono y os abro el micro bueno vamos a ver mientras tanto voy a ir pasando dos preguntas que nos están haciendo por escrito vale vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver a ver aquí Marlon pregunta a ver si he entendido bien la pregunta Marlon cuál es el modelo educativo utilizado en Chamino la curva de aprendizaje por parte de los estudiantes es corta se supone que se refiere a la utilización de Chamino a ver Noa tienes que abrirte el micro tú misma ahora vale ahora mismo estoy yo lo tenía silenciado vale pues nada os contesto en cuanto a la curva de aprendizaje de Chamino ya lo comenté también en alguna otra sesión por ahí que hacemos online es obviamente por el tema de la simplicidad de la interfaz bastante más corta que la que un usuario medio tiene para trabajar con Moodle para que te hagas una idea simplemente por ejemplo para crear un curso en Chamino y en Moodle en comparación puedes estar hablando de tres pasos en Chamino y bastantes más pasos en Moodle pero lo que más no sé porque esto puede ser solamente una impresión personal o como cada uno lo utiliza pero lo que nos da este dato de que realmente es más simple capacitar a usuarios en Chamino que en otras plataformas es que por ejemplo tenemos estudios de la Universidad de Tocantins de Brasil en las que se nos dice que es casi cuatro veces más sencillo capacitar y más rápido y más sencillo capacitar a sus docentes y a sus alumnos para utilizar Chamino que es el software de la competencia y tenemos también un estudio muy revelador sobre este tema que hizo la Universidad de Ginebra en el que sus docentes disponían de soporte y instalaciones de Chamino una versión antigua de Doqueos y Moodle y todos los usuarios libremente que podían escoger uno u otro sistema acabaron en el 89% creo que era 87-89% utilizando solamente y en exclusiva Chamino entonces sí es más sencillo de usar y sí la curva de aprendizaje es menor que con otro software y había antes de eso una pequeña pregunta también al principio que decía que no la recuerdo si me la puede repetir te refieres a esta pregunta que te la pago tenía como dos partes lo de la curva de aprendizaje y otra cosita antes no creo que era solo esto de la curva ah cuál es el modelo vale explicaba el modelo educativo sobre el modelo educativo sé por dónde viene la pregunta porque la pregunta viene por la famosa estas frases se crean como un mantra ¿no? ahí en internet nunca se sabe dónde viene y es que Moodle es constructivista y el resto de plataformas son otra cosa y qué modelo siguen etcétera Chamilo no es o sea es un software no es un modelo pedagógico el modelo pedagógico depende de el uso de las herramientas que en Chamilo hay o sea qué uso haga el profesor de esas herramientas que hay en Chamilo de modo que una persona que decida tener un estilo de aprendizaje constructivista puede enfocar sus cursos en Chamilo de manera constructivista o si prefiere hacer pues dinámicas más colaborativas o trabajo por equipos o cualquier aprendizaje de descubrimiento aprendizaje de servicio o cualquier otro tipo de sistema educativo puede valerse de una herramienta como Chamilo al igual que puede hacerlo con cualquier otro bueno a ver Oscar Oscar Oscuro Oscuro 2000 te voy a abrir el micro que has levantado la mano a ver hola ¿se me oye? hola sí ¿dónde estás? estoy en León perfecto adelante León aquí en España perdón exacto León España porque supongo que habrá unos cuantos leones en América Latina ya hay otro en México por ahí que ya me lo he encontrado alguna vez por ahí bueno la pregunta es un poquito enfocada a los dos mira yo tengo he trabajado con plataformas de hecho con las dos vuestras he trabajado o sea las he instalado y he metido cosas y trabajando con otra me encontré con un problema que aquí en España puede ser serio que es el tema de la protección de datos por ejemplo en Atutor hay una opción que es en networking similar a la de redes sociales de Chamilo por lo que he visto ¿hay posibilidad de bloquearla esa opción para que un usuario pueda saber nada de los demás nada me refiero datos personales? ¿te refieres a la red social de Chamilo en concreto? sí es que esa opción sé que es la red social de Chamilo y en Moodle creo que era otra relacionada también era una opción parecida que había veces o en alguna versión que vino y por defecto activada a ver la red social al completo se puede bloquear por completo y luego tú puedes también definir si permites o no que utilicen un perfil extendido o no es decir que solamente conozcan los datos concretos de ese usuario o sea foto y su correo electrónico y nada más ok en cuanto a Moodle bueno realmente se puede configurar la visibilidad se puede definir que pueden ver unos usuarios de otros entonces se puede definir que un usuario no puede en el caso de tu perfil o que la información no sea pública no sé si te refieres a eso pero la pregunta y además sobre todo no hay y la gestión de Sanilo si por ahí van los tiros porque yo conocí un problema eso de por una opción de networking con la tutor que bueno se publicaron ciertos datos y hubo pues un problema de protección de datos obviamente alguien entró se podía ver otras cosas y bueno pues el tema era ese si en las dos plataformas se puede bloquear obviamente sé que se puede activar pero era bloquear si pero bloquear también si de hecho nosotros ya no por ese problema de protección de datos sino que en algunas escuelas que también todavía sigue primando un poquito más el tema de que no quieren que se les desmadren los alumnos y cosas de este tipo pues incluso la bloquean por completo para no permitir su uso además agradeceros eso el que hayáis dedicado vuestro tiempo pues eso a informarnos un poquito de estas dos plataformas muchas gracias a vosotros por estar ahí escuchando bueno pues muchas gracias León recordaros si levantáis la mano priorizaremos las preguntas por vía micrófono ya he visto que es lo más lo más sencillo y también lo más bonito por así decirlo que podamos escuchar directamente preguntas vía micrófono bueno vamos ahí con permiso de los perros de Noa vamos a continuar eso no entienden ni de Chamilo ni de Moodle ni de nada los galgos vamos a preguntar de gatos nada más vamos a continuar con las preguntas a ver tengo otra mano levantada pues voy a abrir la mano Iván Robles a ver Iván hola ¿cómo están? buenos días hola Iván ¿desde dónde nos llamas? hola yo me comunico desde Perú ¿desde qué parte de Perú? Perú Lima desde Lima desde Lima fantástico adelante una consulta yo quisiera saber de implementar la herramienta acá en Perú el tema de soporte sería remoto nada más el que ustedes enfrentarían o también o en el caso de darse un soporte presencial ¿cómo harían? ¿o no o nunca se les ha presentado ese caso? para vos de luego para Chamilo ¿te refieres? las dos plataformas realmente me parecen muy interesantes no sé quisiera conocer las dos propuestas ¿no? a ver no a tú primero vale pues en nuestro caso en nuestro caso tienes justamente estás de suerte porque en Lima Perú precisamente tenemos a uno de los fundadores de la asociación Chamilo y del proyecto Chamilo que es la empresa Business Latino que está liderada por Janik Guarnier que como sabes es presidente de la actualmente es presidente de la asociación Chamilo y es uno de los principales desarrolladores de Chamilo y de hecho me extraña que no hayas oído hablar de él ahí en Perú porque es una persona ya muy conocida participan muchísimos foros de software libre hace un montón de code screens libres ahí en su empresa también en Lima y tienen prestan todo tipo de servicios en torno a Chamilo o sea que para el soporte no tendrías ningún problema ni información ni nada de hecho están trabajando con muchas empresas directamente ahí en Perú Emilio ¿cómo se llama la empresa? si te lo pongo bueno no sé si yo te puedo escribir por el chat si escríbemelo o no y yo lo paso a todos te lo pasa el moderador vale es Business Latino y te lo pasan ahora por el chat excelente gracias nada pues en cuanto a Moodle yo realmente Iván yo represento a una empresa entonces yo supongo que preguntas genéricamente en cuanto a Moodle Moodle tiene una red de partners en concreto en Perú me parece que hay un par de partners no sé si uno o dos entonces siempre puedes recurrir a un partner de la red de partners en nuestro caso nosotros hemos hecho algún proyecto de colaboración con vamos con Latinoamérica pero yo creo que tu pregunta va más encaminada si es eso te remito a la red de partners de Moodle que puedes buscar por parte que si veas creo que uno se llama aula virtual lo estoy viendo ahora en la página de Moodle lo tienes ok Iván ¿algo más? no eso eso sería todo muchas gracias muchísimas gracias Iván desde Lima vamos a ver tengo otra mano levantada de Marcela Salazar a ver Marcela hola Marcela hola buenas tardes ¿me escuchan? si te escuchamos ¿desde dónde nos llaman Marcela? gracias yo nos llamo desde Neiva en el departamento de Huila en Colombia fantástico adelante bien mi pregunta pues es parecida a la del usuario anterior quisiera saber en Colombia en cada una de las plataformas si cuentan con partners para uno para empezar a implementar la herramienta o en sus efectos si prestan el servicio para desarrollar una plataforma nosotros en Colombia concretamente nosotros todavía proveedor oficial certificado no tenemos pero aparte de los certificados puede haber si proveedores que a lo mejor estén prestando servicio ahí de todos modos si no desde Business Latino como te comentaba se presta servicio prácticamente a toda Latinoamérica tienen clientes también en México y en Colombia en el caso de un modelo igual hay un partner de hecho es un partner común que también opera en Colombia si no está buscando un partner luego pues como todo entiendo que depende de las necesidades que tengas pues cualquiera también está hablando pero te remito igual a un modelo y a la red de partners hay un modelo que se llama ah bueno perfecto gracias vale gracias Colombia a ver como hay mucha gente que nos está siguiendo bueno unos 80 personas si hay alguno que sea partner o de Moodle o de Chamilo allí en Latinoamérica pues bueno si queréis levantar la mano y así también os hacéis un poco de publicidad porque hay mucha gente que puede estar interesado a ver me pregunta Marlon dice cómo convertirse en proveedor de servicio de Chamilo mira pues para hacerte proveedor de servicio de Chamilo tienes que pasar estos requisitos que comenté antes en al principio de la charla que es aportar una colaboración a la comunidad que siempre es un acuerdo entre la junta directiva y la empresa se propone la junta directiva la prueba y si es un desarrollo ok se acepta hay que pagar una cuota anual que puede ir desde los 500 euros anuales hasta los 1500 y hay que superar un examen en inglés de 45 preguntas sobre el software Chamilo y su ética profesional sobre todo si quieres recibir toda esta información de cuál es el proceso y cómo empezar tu proceso de certificación puedes escribirnos a communication arroba chamilo punto rg te lo pongo también en el chat para que te lo pasen vale exacto ponlo no ahí y yo lo paso a ver jorge ernesto una pregunta de un profesor que me interesa particularmente daros salida y daros respuesta a los profesores a los docentes como decís en latinoamérica jorge ernesto quieres participar por micrófono dímelo por el chat y si no pues le leo la pregunta a a noa jorge ernesto butrón dime si quieres participar por micro bueno y mientras vamos a pasar ya sabéis si queréis participar por micro levantar la mano accionando el botoncito que pone levantar la mano en el panel de control y os abriré el micro a ver susana cuenca igual una pregunta larga prefiero que me la hagas por micro dime si la puedes hacer por micro susana y voy a buscar una pregunta por aquí de las que me han hecho hasta ahora vamos a ver vamos a ver vamos a ver si podéis hacer las preguntas por micro prefiero que la hagáis por micro a ver buenas tardes en administración pública tenéis más experiencias aparte de la mencionada con la tesorería de la seguridad social no sé a quién se refiere si a chamilo creo que a chamilo sí nosotros en administraciones aparte de la experiencia con la seguridad social el INS el INSERSO y el Instituto Social de la Marina que son todos los que participaron en ese proceso de formación interna también tenemos como viste ahí el Ayuntamiento de Zaragoza y otros ayuntamientos pequeños tenemos también en Málaga espera que tengo por aquí porque yo las siglas no recuerdo el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo el INFE de Málaga también es usuario de Chamilo o ANINSA la Asociación Navarra de Informática Municipal aquí en España y si no tenemos también muchísimos ejemplos en Latinoamérica con el Ministerio de Educación con el Ministerio de Salud con el Ministerio de la Mujer y en distintas municipalidades también y todos ellos son administraciones públicas que están haciendo uso de Chamilo por citarte un par de ejemplos ok, vamos a ver Emilio, una curiosidad Moodle no sé si lo has comentado en la presentación Moodle el origen, digamos, ¿qué es? ¿dónde está el origen del software? ¿en Estados Unidos? Australia en Australia si, Martín Martín es un como comentaba antes lo decía antes en su presentación que la marca Moodle es lo que era de Martín Llamas empezó en el año 99 como creo recordar no, la verdad es que lo digo un poco de memoria pero creo recordar que era un proyecto suyo de fin de carrera me parece no estoy seguro y empezó allí en Australia la primera persona sí creo recordar lo digo de memoria y soy un poco malo para eso ok bueno, pues Jorge Ernesto Butrón que dice que no tiene micro dice soy docente y quisiera que algunos contenidos temas, tareas o exámenes de mis cursos presenciales fueran online ¿requiero solo de mi PC o necesito un servidor? necesitas un servidor en los dos casos pero Chamilo está ahí para ayudar precisamente a estos pequeños docentes que no tienen recursos para lo que comentábamos antes el enfoque de Chamilo no es solo servir a las grandes organizaciones ni a organizaciones que tienen recursos suficientes para tener su propio servidor o sus propios servicios sino que es mejorar la educación y mejorar la educación pasa por ayudar a este tipo de de pequeños emprendedores de leaderling por así decirlo que quieren implantar una metodología online en su día a día y no tienen recursos pues por diferentes razones por eso nuestro campus libre tiene una filosofía diferente y ahí puedes crear tu curso sin que se borre en campus.chamilo.org podrías crear tu primer curso de apoyo a tu aula presencial colgando tus tareas tus documentos y toda tu información eso sí teniendo siempre en cuenta que es un campus que se mantiene de manera voluntaria con la mejor de las intenciones pero obviamente no es un servicio profesional de pago entonces siempre hay que tratar eso con delicadeza en el sentido de que trata de tener siempre tus copias de seguridad tener siempre una copia de tu material en local antes de subirlo por si acaso hubiese cualquier problema pero bueno desde que lo tenemos nunca se ha caído ni ha tenido ningún problema pero obviamente siempre recalcamos que no es un servicio profesional aunque para tu tarea te puede venir bien y es un buen punto para comenzar bueno recuerdo que os he pasado a todos los emails tanto de NOA que es communication lo tenéis ahí en el chat bueno communication arroba chamilo.org y dos mails de Inserver que es la empresa de Emilio los expertos en Moodle que es notecortez arroba inserver.es y Emilio arroba inserver.es lo tenéis en el chat yo solo quería añadir respondiendo a esta pregunta bueno no que si efectivamente lo que ha dicho no ahora no es un servidor en nuestro caso bueno nosotros somos una empresa no no tenemos un servidor para bajar contenido de forma gratuita pero si que es verdad que nosotros también hemos colaborado con con algunas ONGs como puede ser por ejemplo Sibet Chilver y bueno la verdad que también hacemos para el caso de organizaciones sin ánimo de lucro pues bueno podemos también hacer proyectos no sé si es no será tu caso pero bueno si hay alguien que nos esté escuchando que que se interesaba en eso pues también puede contactar con nosotros oye Emilio hablando de la pregunta relativa al profesor de México y bueno luego también lógicamente a Noah pero en Moodle no tenéis ahora mismo no ofrecéis Moodle en versión digamos en la nube que los docentes puedan utilizarlo según el uso que hacen de él por usuarios eso sí eso sí lo que pasa que yo yo había entendido un poco más la pregunta algo no claro se refiere gratuito gratuito el usuario se refería hay paquete slide tanto en una versión como en la otra pero un campus como lo que entendemos como un campus demo que tanto lo tiene Chamilo como Moodle pero que no haya que pagar nada ni por un euro ni un usuario ni por dos ni por nada o sea que sea completamente gratuito y puedas tener ahí tu contenido pues no nosotros ofrecemos que una modalidad de servicio pues ya puede ser bien en las infraestructuras de nuestro cliente o en las muestras es decir no también tenemos un modelo de pago por uso pero no pero el modelo totalmente gratuito nosotros como empresa no no está claro a ver yo me refiero yo me refiero ni Moodle ni Moodle pero yo me refiero a o sea no gratuito es decir vosotros tanto Moodle como Chamilo seguro que hay una opción muy asequible de poder utilizarlo y poder ponerlo en marcha un propio docente digamos en versión en versión vamos a llamarle en la nube si pero es difícil o sea un docente tiene muy pocos recursos y a nada que necesites un nada el coste es inasumible ten en cuenta que no son empresas son docentes que lo quieren para formación altruista normalmente son escuelas públicas que están intentando mejorar su proceso que están súper limitados en el acceso a crédito de sus propias organizaciones y es prácticamente imposible que asuman normalmente son de latinoamérica además con lo cual estamos hablando que un coste ya nada de 100 euros al año estamos hablando que es inasumible ya nosotros sí estamos pensando vamos tenemos en mente de forma inminente lanzarnos un curso gratuito pero claro son cursos son iniciativas nuestras pero no es una plataforma gratuita para el uso de un profesor ojalá podamos pero nosotros podamos ahora mismo ojalá podamos bueno lo que pasa que la empresa la empresa privada desgraciadamente vivimos del dinero o sea que no podemos hacer nada gratis por eso creamos asociaciones bueno vamos a ver bueno pues nada no tengo muchas preguntas es extraño porque con toda la gente latinoamérica que hay que suele ser bastante atrevida con el micrófono no estamos teniendo muchas peticiones de participar por micrófono bueno pues vamos a pasar un par de preguntas más por escrito vamos a ver está en la nube servidores propios de Chamilo o el cliente debe montar si Chamilo de forma nativa está en la nube entonces bueno aquí Tomás pregunta precisamente lo que os he dicho yo es decir entiendo que Chamilo está en la nube servidores propios de Chamilo o el cliente debe montar sus servidores en la nube si Chamilo de forma nativa está en la nube entonces los clientes no necesitaríamos servidores tú puedes contratar un servicio de Chamilo que te lo pueden prestar en la nube o te lo pueden prestar en un servidor que esté instalado en tu infraestructura solamente en el caso supongo que su pregunta irá por ¿puedo usar un campus como la pregunta anterior? ¿puedo usar un campus libre que esté instalado en la nube al que yo no tenga que tener un servidor y pueda tener ahí uno o dos cursos? la respuesta sería si esa es la intención de la pregunta pues igual que antes que sí podría usar campus.chamilo.rg teniendo siempre en cuenta que es un portal proporcionado por la asociación de manera comunitaria y que siempre debe de guardar sus copias de seguridad y sus propios materiales por si acaso a ver Julio Jara para Emilio dice ¿cuánto cuesta en esfuerzos ponente paréntesis en esfuerzos la migración de Moodle 2.4 a Moodle 2.7 cuando salga? en principio Moodle 2.4 y Moodle 2.7 comparten no hay mucha diferencia entre ellos y claro habría que ver la naturaleza específica de su plataforma pero en principio migrarse entre una versión 2.4 que tiene un anignado 7 a no ser que el contenido tenga utilice algo específico que sin verlo no puede decir si hay algún problema pero en principio no debería suponer para ello mucho esfuerzo porque comparten tener una analogía bastante similares las novedades las novedades que también del 2.7 tendrá que ver en el caso de las nuevas funcionalidades pues es posible que para algunos clubes en concreto pues tendrá que tener activado algún átomo de compatibilidad como lo que he contado al final no un motor de registros pero en principio no debería suponerle para la rama de la 1.9 para adelante ahí ya es imposible es imposible en recursos ya el esfuerzo es importante pero pero vamos en principio tampoco en estas cosas nunca se puede mojarlo porque depende también de lo bueno para que decíbes que si realmente si estamos hablando de una versión 2.4 en genérica o si se han hecho modificaciones sobre el código de esto lo digo porque muchas veces no solo con muy de a lo mejor con xavi no sé si con xavi lo pasará pero con otro software digamos que hay dos formas de afrontar un desarrollo basado en un caso que es hacerlo con un enfoque sobre componentes con un enfoque aplicando las buenas prácticas que se deben aplicar y la otra vez hacerlo rápido y mal y es directamente tocar cambiar el código de modelo en mi caso o de cualquier otra herramienta entonces en ese caso si que la compatibilidad se puede complicar pero si las cosas se han hecho bien no le digo muy bien pues si no tengo ninguna mano levantada más vamos a ir cerrando la sesión ah si por aquí había en el chat yo tenía un par de ellas más si espera un momento voy a abrir el micro a Sergio Quintana que me ha levantado la mano a ver hola Sergio hola hola Sergio hola buenas tardes desde donde nos llamas soy de Madrid de aquí de España de Madrid vale venga adelante bueno yo quería hacernos una pregunta existe la posibilidad con ambas plataformas de integración con herramientas de gestión de recursos humanos los típicos las típicas aplicaciones internas del departamento de recursos humanos donde el empleado por ejemplo pueda solicitar un curso de formación y con la integración con vuestras plataformas pues directamente comenzar a analizarlo si bueno en las dos tanto en Chamilo como en Moodle se puede hacer como comentábamos antes a través de servicios web o SOAP o bueno de muchas maneras nosotros por ejemplo de los casos que yo comentaba en el caso de Chamilo en concreto que se me venga así súper rápido a la cabeza este caso que comentas tú la empresa Rimac Perú de seguros precisamente tiene ese mismo modelo tiene su aplicación de gestión de recursos humanos con la que gestiona sus altas sus bajas las contraseñas etcétera y envía a Chamilo datos de alta baja en qué curso se matricula cada alumno etcétera y Chamilo le devuelve también el progreso que ha tenido en cada curso y una serie de valores que ellos quieren para sacar sus informes de seguimiento etcétera pero vamos te comentaré Emilio pero es posible con los dos sistemas ahora Sergio te abro el micrófono que es que me haces un poco de eco adelante Emilio si es posible es posible como de también nosotros tenemos integrado no solo con con ERP sino con otros software y la integración pues es ahora es tanto a nivel de inicio de sesión como luego ese flujo de información entre uno y otro de poder definir en el ERP qué grupos usuarios se quiere matricular en qué curso y luego digamos que MUNEL o Chamilo en este caso le manda información si es posible si de hecho lo que comentaba Emilio el en el Alvaldebron también precisamente tiene conectado su sistema con el que se conecte a través de o sea utilizando todo su sistema de intranet y los usuarios y las contraseñas de su intranet si se puedan conectar a Chamilo también o sea que bueno hay muchas integraciones y esas integraciones es posible que las haga el usuario directamente o necesitaría un ayuda de algún proveedor depende de lo que sepas ahí es donde entra lo bueno del modelo software libre que es hasta donde tú sepas cocinar si sabes hacer el sofrito pues bueno lo puedes hacer tú y contratar a partir del sofrito si no sabes ya ni sofreír la cebolla pues mejor que contrates a alguien que te empiece a hacer una buena base para el caldo si no el caldo te va a saber mal entonces ahí depende un poquito de los conocimientos que tú tengas bueno equipo me refiero si no se sabe cocinar mejor no meterse en la cocina y si sabes cocinar lo que pasa es que es un poco perdón sí que es un poco difícil hacerse una idea de qué conocimientos necesarios o qué nivel de conocimiento de las plataformas es necesario para afrontar un proyecto de este tipo porque lo de saber cocinar es como muy amplio y de la tecnología creo que hay mucho más claro para que todos no, no, no di, di pues para que todas las maneras por lo menos en el caso de Moodle claro es que la integración también depende hasta donde quieras llegar tú también digamos que aquí influye en muchos factores no solo tienes que tener conocimiento del DNS sino también tienes que tener conocimiento por el otro lado es decir que también cuando vas a integrar el sistema tienes que tener un cierto conocimiento de ambos en el caso de Moodle por un lado tendrás que hacer una integración en cuanto al inicio de sesión en cuanto a la credencial del usuario eso por un lado y luego te dependerá digamos al final cuando algo si está más integrado tú tienes una serie de puentes entre ambos y tienes que tener conocimiento de los dos sitios es decir tienes que saber qué información quieres sacar de Moodle y cómo hacerlo y al revés entonces dependiendo de donde quieras si es solo una integración de inicio de sesión pues seguramente no tengas que conocer muy ampliamente ni Moodle ni otra tecnología pero si ya estamos hablando de matricular a un usuario en un curso dependiendo de unas circunstancias que se pintan pues vas a tener que a lo mejor el servicio si conoces la API de Moodle en el caso sabes cómo tienes que matricular en un usuario y sabes que se hace la forma A, B y C pero claro también tienes que saber cómo estrear esa información de tu de tu de tu de tu de tu de tu perdón de tu software de tu web o tu software de gestión Claro como utilizar tus servicios web y todo Claro tendrás que cumplir un mínimo que es tendrás que tener un perfil un cierto perfil de desarrollador Técnico Claro es decir un usuario con un tutor al uso por ejemplo o incluso un administrador de una persona que también está para la forma que tenga algún conocimiento técnico seguramente será capaz de imaginarse hasta qué punto podría llegar alguien que sepa pero seguramente Pero se liará Claro Bueno, muchas gracias Sergio te cierro el micro porque tengo un poco de eco cuando te lo abro Muchas gracias por la pregunta Noa si quieres responder alguna de las preguntas que han quedado por responder Vengo a mirar porque las tenía por aquí que me las pasó pero como dijo que las veíamos al final pues no fui anotando En el chat están todas Yo tengo por aquí Si queréis Tenía una pregunta del público que no sé quién la que ponía El software libre es para todos es una pregunta desde las organizaciones Sí, es la primera donde no tienen equipos de desarrollo No sé si es para los dos porque el software libre es tanto Moodle como Chamilo Así que como yo hablo mucho que empiece Emilio si quieres Perdona porque me estaba me estaba apuntando otra pregunta que habían hecho Mira esta era que preguntaban si el software libre es para todos es una pregunta desde la perspectiva de las organizaciones donde no tienen equipos de desarrollo Hombre obviamente claro el software libre es para todo y en el caso en el que los casos de los que una organización no tenga personas con personal con conocimiento para enfrentar esta solución para eso existen las empresas como nosotros tanto como Noa como yo en mi caso que somos los que conocemos esos entornos y podemos ayudarte a una solución con ellos el hecho de que eso sea libre significa que ese conocimiento no está restringido a un público privado sino que cualquiera puede tenerlo pero eso no significa que no haya empresas detrás que conocen el producto conocen el entorno y que puedan en ese sentido es para todos yo creo que más que un software privativo porque por lo menos tienes la posibilidad de tener el conocimiento en otros entornos no la tienes y no sé si quiere añadir no a no 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 porque yo ya iba a salir con la metáfora de la comida como siempre que se iba a decir el software libre volvemos al tema pero es como hacerte tu comida casera tienes la receta y la vas a poder seguir pero obviamente si quieres un resultado profesional con un acabado tipo el bullying pues vas a necesitar unas herramientas que tendrás que sí o sí acabar pagando porque no podrás tenerlas por ti mismo entonces si es para todos pero siendo conscientes de que limitaciones tienen cada nivel si no tienes desarrolladores ni conocimientos pues el uso que vas a poder hacer de ese producto pues puede ser muy bueno seguramente pues hay muchos alojamientos por ejemplo gratuitos o de muy bajo coste en los que ya te permiten instalar Moodle por defecto sin ningún conocimiento técnico y chabilo también y podrás tener un par de clases que funcionen bien obviamente si te metes a cosas mucho más complejas y pretendes sin ningún recurso hacer un macro proyecto ya te digo que te va a salir mal pero como en todo como en la cocina o sea si quieres hacer con tu cocina económica de casa comida para 500 comensales como si fuera un restaurante de boda pues no te va a resultar muy bien el resultado final pero sí es para todos en la medida de las necesidades de cada organización y nada más y yo tenía por aquí otra yo tengo otra puntada también que nos hacen un poco a los dos a lo mejor es la misma que cuando el público pregunta cuál es la compatibilidad con navegadores con los últimos en las versiones de navegadores tanto de Xamillo como de Google no sé si se va a tener recopilada pero bueno yo por Google diré que compatibilidad obviamente con las últimas versiones de los navegadores yo entiendo que con no recuerdo esas cosas de memoria pero normalmente cada tiempo suelo mirar las estadísticas tanto de resoluciones como de navegadores y la última vez que miré en el navegador que utiliza el porcentaje más alto vamos por lo menos Google de la compatibilidad y apuesta a que Xamillo también Google se puede ejecutar por ejemplo en una máquina muy sencillita en un dispositivo móvil en una tablet y siempre cuando el navegador cumpla unos mínimos aceptables de que no estamos hablando de un navegador muy antiguo no hay ningún problema y luego también depende mucho de los contenidos de la tecnología que se utiliza si estamos utilizando los contenidos con flash pues obviamente si el navegador no tiene flash pues hay ningún problema pero eso ya depende también de cómo se nos los contenidos Google y la plataforma hace mucho tiempo que no me encuentro un entorno en el que hay un navegador que no es compatible ni siquiera la administración que muchas veces complica bastante la presión de los navegadores y bueno Chami obviamente también si es compatible con los navegadores más habituales del mercado pero ojo que sí que hay una diferencia que es que por ejemplo Moodle acaba de dejar hace muy poquito de dar soporte a Internet Explorer 8 7 ya no se preocupa de cómo se ve ahí nosotros y hablamos de que sigue teniendo pues casi un 11% de cuota de usuarios un 10% a nivel mundial y casi un 11% en Estados Unidos todavía o sea que es un navegador que todavía tiene bastante uso nosotros en Chamilo en concreto para la versión de Explorer estamos aún valorando ahora abandonar Internet Explorer 7 pero de momento todavía seguimos dando soporte para versiones tan antiguas porque entendemos que volvemos a lo mismo que hay regiones en las que el acceso todavía es muy limitado en cuanto a navegadores más modernos y continúan teniendo muchas aplicaciones que funcionan solamente con este tipo de navegadores más antiguos y desde Chamilo seguimos apostando porque todos esos usuarios puedan puedan seguir accediendo así bueno solo añadir que en el caso por lo menos también aquí hablo más por nosotros porque es verdad que la compatibilidad oficial de muchas veces va distintada porque tenemos las empresas que nos adaptamos también a las necesidades de que nos demandan entonces Moodle tiene Moodle aparte de que las últimas cuestiones digamos que puedes hacer temas más responsive también te permite definir un tema por tipo de dispositivos entonces nosotros en concreto también diseñamos temas para dispositivos antiguos entonces tú también puedes diseñar el tema de una forma de tema visual cuando digo tema de una apariencia visual de la plataforma de motor visual para que utilice o no utilice unas ciertas características de Moodle entonces sí que se puede hacer compartirlo con una nueva más antiguo es verdad que nosotros no es algo que nos demanden pero sobre todo los que comentabais antes el tema de trabajar con administraciones este es un tema un poco caliente para ese mundo para el mundo de la administración pública porque muchas aplicaciones en las que se ha invertido mucho dinero en el pasado para gestionar pues temas de la aplicación de la renta no sé qué o cosas que utilizan en la administración habitualmente están desarrolladas para versiones muy antiguas de Internet Explorer cuando todavía era hegemónico y no se actualizan y está no permitido dentro de la administración actualizar a otro navegador o usar otro navegador precisamente porque esas otras aplicaciones por las que han pagado mucho pues no se pueden no funcionan fuera de ese entorno y no van a pagar pues por una actualización etcétera por eso nosotros nos hemos encontrado muchas veces que trabajando con administración pública requieren que el acceso sea a través de una versión de Internet tan antigua como Explorer 6 en ocasiones incluso ya para nosotros que diseñamos y tal Emilio lo sabrá también es como ya decir pero no no puede ser no hay nadie usando esto todavía pero sí sucede entonces es una desgracia como otra cualquiera pero existe todavía entonces bueno si vais a estar trabajando en algún entorno de esos tened eso en cuenta porque sí que es un hándicap para el proyecto muy bien adelante adelante Noa que era bueno el de la administración pública que ya lo vimos y luego otro tenía hola tengo entendido que montar un servidor con Chamilo implica tener una buena máquina no poco potente y si necesitas videoconferencias o grabación de webinarios es casi imprescindible usar dos servidores no uno uno sería para multimedia y otro para los contenidos de cursos ¿cómo está ahora Chamilo en este sentido? ¿nos vale un hosting normal o es muy exigente y necesita una máquina dedicada? Pues no para nada no necesitas una máquina dedicada ni un servidor muy potente para utilizar Chamilo de hecho tengo por aquí siempre algunos datos anotados mira por ejemplo para que te hagas una idea así de una cantidad más o menos normal que puedas estar manejando para 5 usuarios en una misma ventana de 30 minutos con 2 gigawatts de RAM con un procesador quad core irías perfectamente sobrado y lo que sí por ejemplo si vas a utilizar videoconferencias nosotros siempre recomendamos que sean dos máquinas pero por el tema de aislar errores pero no siendo ese tu caso puedes tenerlo todo en un único servidor en Linux con un gigabyte para cada 15 usuarios más o menos y te iría perfectamente de hecho hace tiempo tomamos algunos datos de instalaciones nuestras y para que te hagas una idea del consumo por ejemplo tenemos alguna con 197.000 usuarios en un solo servidor que tiene 16 gigas de RAM o algún otro dato más ilustrativo 10.000 usuarios con 800 en simultáneo en un servidor con 6 gigas de RAM o sea que no necesitas una barbaridad ni un servidor dedicado para utilizar tu instalación de Chamilo de hecho aquí por ejemplo tenemos colegios que están incluso en servidores compartidos de HostGator y empresas así que tienen packs de hosting muy baratos y están funcionando sin problema y espero que con eso te haya respondido y luego tenía otro que era uno que preguntaba ¿cuánto cuesta Chamilo? entonces eso se responde Chamilo no se vende pero los servicios sobre Chamilo porque Chamilo no se vende porque es un software libre no tiene licencia por lo tanto vale mucho porque vale muchas horas de trabajo y de esfuerzo que han puesto ahí desarrolladores anónimos y no tan anónimos pero mucha gente que ha contribuido ahí por lo tanto valdría no sé una cantidad astronómica porque son miles de millones de horas que se han invertido en él tú entiendo que a lo que te refieres es cuánto me costaría a mí tenerlo en nuestro caso la asociación no presta ningún tipo de servicio profesional tendrías que contactar directamente con los proveedores y cada proveedor tiene su política de precios hay gente pues que tienen packs muy económicos otros que están enfocados solo a servicios profesionales ahí ya te pueden puedes contactar con todos ellos a la vez enviando un correo a providers arroba chamilo.org y solicitar un presupuesto para tu caso que entiendo que es lo que preguntaba este chico ahí tenéis recordar los mails tanto de Noah como de Emilio pues si tenéis alguna duda alguna duda que quede por responder ¿alguna cosa más Noah Emilio? no yo estoy mirando así rápido pero no yo no he visto ninguna parece que la pregunta es a Noah está teniendo más éxito es porque es la novedad Emilio entonces esto es como la chica nueva que llega a la oficina de los que ya estáis en la oficina no preguntan nada pero es el cotidio del nuevo ¿quién es? ¿quién es este nuevo software? a ver es normal Chami lo acaba de irrumpir en el mercado como quien dice porque ya decíamos eso está solo desde el año 2010 y model es una herramienta que ya está asentada ya lleva mucho tiempo desfilando por el panorama del e-learning y es normal que suscite más preguntas y más dudas un software nuevo que algo que ya llevaba mucho tiempo además desde IT Latino vamos a invitar tanto a Noah como a Emilio para bueno dada la extraordinaria acogida que ha tenido el webinar de hoy para que bueno pues hagamos como dos webinars por separado tanto de Moodle como de Chamilo no sé alguna demostración alguna cosa o algún taller práctico para que conozcáis mucho mejor los dos software oye Noah y Emilio muchísimas gracias por el tiempo que nos habéis dedicado nada a vosotros es un placer compartir aquí espacio virtual con todo el mundo que es genial poder estar en contacto con gente de todos lados y sobre todo de saber que tengan interés en esta chapa que les hemos dado porque al fin y al cabo para nosotros es el día a día pero seguro que a ellos les ha costado su esfuerzo estar ahí aguantando sobre todo yo porque vamos escuchar a Noah es bastante fácil yo como al final tengo tanta información que dar me atropello y vamos o sea que sobre todo no pero vamos muchas gracias también a vosotros por organizar esto y si tenéis alguna si tenéis alguna duda o si hay alguna cosa que nos queréis preguntar yo creo que hablo por Noah ya te digo ya os emplazo a los dos ya me pondré en contacto con vosotros para que bueno para que podamos organizar dos sesiones por separado un poquito más para que podáis adaptar un poquito más en profundidad cada uno de los dos software que yo creo que sería interesante fantástico pues ya lo sabéis estar atentos a tecnowebinars.com para los próximos webinars que organizemos con Noah y con Emilio y unos cuantos más que organizamos todos los días muchísimas gracias como bueno como he dicho al principio a Open Expo que bueno que junto con nosotros pues hemos organizado estas conferencias os recuerdo que junto con Open Expo tenemos bueno ahora mismo no me sé las fechas pero creo que tenemos otra conferencia el mes que viene sobre otro asunto hay unas cuantos más que tenemos hasta final de año así que estaros atentos en tecnowebinars.com a próximos webinars sobre OpenSource conjuntos entre Open Expo e IT Latino muchísimas gracias y hasta la próxima saludo a todos muchas gracias chao 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 Gracias.